¿Qué tal amigos? Buenas tardes. En estos momentos el Presidente de la República, Nicolás Maduro, sostiene un encuentro con medios nacionales e internacionales en las instalaciones del Palacio de Miraflores. Escuchemos. Estimados colegas, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la conferencia de prensa que ofrece el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En este momento, asisten al encuentro un total de 33 representantes de medios de comunicación entre medios nacionales, internacionales, alternativos y comunitarios, así como también representantes del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Antes de iniciar el ciclo de preguntas, tiene la palabra el ciudadano Presidente de la República. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela que nos escucha a través de Venezolana de Televisión, y a quienes nos escuchan a través de otros medios televisivos nacionales, regionales, radiales. Igualmente, a quienes les pueda llegar esta imagen y este mensaje a nivel internacional, medios internacionales que están presentes y seguramente estarán reportando de esta rueda de prensa. Más que una rueda de prensa, un encuentro para compartir ideas, valoraciones sobre el balance integral del año 2014 para nuestra patria venezolana y nuestra visión también del mundo, de los conflictos, de los distintos asuntos que han movido al mundo del 2014 y las proyecciones, los compromisos hacia el año 2015. Así que, un saludo a todo nuestro pueblo, quien está hoy 30 de diciembre, ya preparándose para despedir el año en familia, compartiendo a lo largo y ancho del país, bueno, junto a sus seres queridos, en las playas, montañas de este hermoso país que es nuestra Venezuela. Bienvenidos a los periodistas nacionales, internacionales, de distintos medios que están cubriendo la pauta hoy, seguramente en el turno de trabajo para cubrir el fin de año. A los fotógrafos, 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 fotógrafos y la conducción de nuestro comandante Hugo Chávez es un elemento histórico fundamental a precisar, a tomar en cuenta el segundo año que transcurre bajo las nuevas condiciones donde hemos sido puestos a prueba todo un pueblo que está haciendo una revolución Venezuela no es cualquier proceso político, económico y social ni de nuestra historia de los últimos 100 años ni de la historia de nuestra América que si bien es cierto ha entrado en un cambio profundo de época nuestra América en los últimos 10 años o más quien quiera valorar año por año lo que acontece en la patria del libertador Simón Bolívar tendrá que buscar una visión ajustada a la realidad histórica tendrá que buscar unos buenos prismas para interpretar los procesos históricos que se dan y es una exigencia para todo el mundo en primer lugar para nuestro pueblo para los hombres y mujeres que nos sentimos profundamente identificados con el devenir histórico de nuestra Venezuela y de nuestra América y bueno, podríamos decir en segundo lugar para opinadores para analistas para el debate público que es lo más importante el debate público de la verdad de las ideas de la historia del presente del futuro el debate público democrático intenso de un pueblo que ha adquirido nuevos valores una nueva cultura política un pueblo que se ha ido forjando y formando al calor de una revolución que este año cumplió 15 años una revolución que cumplió 15 años recientemente hicimos un poderoso evento de movilización del pueblo venezolano el 15 de diciembre para celebrar los 15 años de nuestra revolución constituyente 15 años de nuestra revolución constituyente que fue dando los primeros pasos para la refundación de la república en primer lugar vital para el rescate de la independencia nacional para el rescate de la soberanía política los primeros pasos para el rescate de la soberanía económica energética venciendo obstáculos durante década y media y en el camino fuimos encontrándonos con las banderas antiimperialistas inevitables de nuestra raíz bolivariana y fuimos encontrándonos con el camino y el horizonte abierto de las banderas del socialismo en todos estos años en todas estas luchas así que relativamente si la comparamos con la historia de nuestra patria o la historia de nuestra república en este caso 15 años en el marco de 200 años de búsqueda es relativamente un espacio de tiempo corto para la construcción de un nuevo modelo económico un nuevo modelo social un nuevo modelo civilizatorio profundamente humano basado en nuestra inspiración cristiana y basado en nuestra ideología bolivariana que gran esfuerzo hizo el comandante Chávez por eso el 2014 ha sido el segundo año algunos dirán bueno y por qué estos cuentan los años así por el tremendo peso histórico de Hugo Chávez en la fundación de la república y en la creación de las bases morales ideológicas políticas humanas institucionales económicas de una nueva patria que muchos decían cuando lamentablemente fue atacado con esta enfermedad nuestro comandante muchos decían muere Chávez y se acabó la revolución bolivariana porque siempre nos han subestimado es una regla de oro de la prepotencia de quienes desde el lado derecho del mundo tienen las prepotencias heredadas de las oligarquías de las élites que consideran que los pueblos no podemos gobernar que los pueblos no sabemos gobernar que los pueblos no debemos gobernar es una visión pues del mundo así es el mundo de hecho esa visión ha dirigido la humanidad por 7000 años la visión oligárquica la visión esclavista en su época feudal capitalista elitesca la visión de los grupos de poder que han utilizado los pueblos para saquearle su trabajo su riqueza pero bueno hay un cambio de época muy importante y en Venezuela es el epicentro de una revolución socialista y estamos en el segundo año primer año fue complejo 2013 ya bastante lo conocemos dimos varias batallas de carácter social para mantener misiones grandes misiones la protección del pueblo la construcción de la igualdad y la felicidad social dimos varias batallas en el campo económico por el recrudecimiento de los mecanismos de guerra económica nuestro pueblo recuerda bueno hace un año pues entre noviembre y diciembre sorpresivamente hicimos un conjunto de operaciones que lograron la estabilidad que luego fue rota nuevamente por los mismos factores del capital y por la misma guerra económica y que hemos enfrentado en varias circunstancias dimos varias batallas en el campo internacional se pretendió acorralar aislar a Venezuela y creo que Venezuela fijó muy bien su voz y luego dimos por lo menos dos batallas electorales en medio de esas circunstancias y las dos fueron dos buenas victorias la victoria heroica del 14 de abril del año pasado y la victoria gigantesca del 8 de diciembre como ustedes recuerdan y este año 2014 se inició con el ritmo de las circunstancias históricas del año 2013 desde temprano en el 2014 en lo político nosotros y yo como presidente fui fijando las pautas de la construcción y defensa de la paz aquí en este mismo salón y en el salón Simón Bolívar finales 2013 principios 2014 convoqué al diálogo al diálogo para la acción no al diálogo de componenda de élites ni de cúpula eso se acabó aquí al diálogo para el trabajo por el país convoqué gobernadores alcaldes dirigentes políticos de todos los sectores y comenzamos una dinámica que de verdad tenía la intención y el objetivo de un proceso de convivencia de coexistencia pacífica respetuosa y de trabajo con diferencia ¿me entienden? porque yo no voy a convencer a los sectores de la derecha que crean en el humanismo cristiano en el bolivaranismo chavista y que crean en el plan de la patria no los voy a convencer ni ellos quieren dejarse convencer pues ellos tienen su identidad ni ellos nos van a convencer que nos convirtamos en capitalistas y que antes de tomar decisiones miremos para el norte no jamás nos van a convencer a nosotros ahora empezando el año 2014 recibimos la primera embestida de ataques para perturbar nuestra vida social nuestra vida política y quizás es uno de los elementos que habría que resaltar como buscando el diálogo la convivencia la coexistencia como proyecto político de los revolucionarios de los bolivarianos de los chavistas recibimos la respuesta que se impuso en el conjunto de la oposición por parte de la derecha extrema con un apoyo nacional internacional financiero mediático que teníamos años que no veíamos por parte de la administración estadounidense y el poder imperial de los Estados Unidos el anuncio del 23 de enero de el inicio de lo que llamaron la salida y todos ya conocemos como la guarimba golpista del golpe continuado el arranque de operaciones el 6 de febrero con el ataque a la familia del gobernador del estado Táchira y el intento de asesinatos del gobernador José Gregorio Vilma Mora y de su esposa y luego el arranque el 12 de febrero bicentenario de la batalla de la victoria de lo que después se configuró en un plan golpista fue el signo distintivo del primer semestre de este año la guarimba y el golpe continuado nosotros lo enfrentamos con la constitución en la mano con una paciencia histórica con orientación a nuestro pueblo la guarimba quizás el único error que yo puedo decir de verdad y que lo cometí fue haber subestimado los llamados a violencia en las primeras de cambio porque venían de voceros muy desprestigiados con muy poca capacidad de liderazgo quienes dirigieron y llamaron a la famosa salida son gente que no tiene liderazgo en este país nunca podrá gobernar este país porque no tiene liderazgo en primer lugar así los traten de abultar por aquí por allá con números no lo han tenido no lo tendrán y este país jamás aceptará que esa gente nunca jamás se constituya en opción de poder nunca jamás a buen entendedor pocas palabras y de alguna manera yo subestimé el llamado de esta gente desprestigiada alocada enferma de odio desesperada bueno veníamos del año 2013 difícil pero con una buena demostración de estabilidad y de fuerza política en general institucional y arrancó pues y todo lo que está y estuvo involucrado en las guarimbas que lo hemos dicho el daño humano físico psicológico a miles de niños y niñas no olvidemos en lugares del país fuimos haciéndole seguimiento la guarimba se fue apagando pero mientras se iba apagando por allá por el mes de abril mayo junio se volvió más violenta y se demostró la gran capacidad que tiene el Estado venezolano para contener constitucional legalmente una embestida golpista de estas características vinculado a factores de poder que desplegaron el apoyo abierto a este tipo de intentona para desestabilizar y destruir el orden constitucional de Venezuela hizo daño físico como ustedes saben 43 compatriotas que estarían hoy entre nosotros 43 compatriotas hay un comité de familiares de víctimas de las guarimbas y el golpe continuado yo lo invité hace unos días aquí a un almuerzo el 24 de diciembre y da dolor ver a los hijos a las hijas de quienes perdieron a sus padres madres manos de francotiradores de guayas asesinas no olvidemos jamás la historia del 2014 compatriota no lo olvidemos el daño humano que le hicieron psicológico político que le hicieron a la patria de sectores llenos de odio de ambiciones inmensas de grupos económicos detrás detrás de cada cabecita alocada de la guarimba y de la famosa salida hay un grupo económico lo saben ustedes compatriotas quien más lo sabe son los propios sectores de la oposición que así lo denuncian en privado si quien está detrás de este del monstruo de ramo verde el grupo tal el grupo tal el grupo tal y el grupo económico tal de los Estados Unidos quien está detrás de la otra persona el grupo tal el grupo tal ambiciones de grupos económicos ambiciones que no tienen ningún tipo de viabilidad de convertirse ni siquiera en opción de poder en Venezuela y no tendrían ningún tipo de posibilidad y viabilidad de gobernar este país no la tendrían jamás no la tendrían de manejar la complejidad de lo que es gobernar un país que se alzó en revolución y que hoy es un país totalmente distinto hace 15 años al desastre de hace 15 años a la desarticulación de hace 15 años también además del daño físico que hicieron a más de 850 compatriotas que ahí están con sus familias víctimas también todos ellos estuvieron con sus familias en sus hogares si no hubiera desatado no se hubiera activado todos estos mecanismos de muerte y de violencia por la ambición de grupos también han hecho un gran daño económico Banco Central de Venezuela ha publicado documento resumen de un documento muy extenso de seguimiento estudio muy profesional y técnico presidente del Banco Central Nelson Merente se encuentra aquí sobre el daño económico como se manifestó mes por mes porque además hubo un ataque específico en ciudades claves a cadenas de distribución logística y ahí está un daño económico que han hecho el crecimiento económico de este año que vamos a recuperar igualmente han con otros mecanismos han afectado bueno la vida financiera del país podríamos decir que es el primer semestre de este año la reacción de nuestro pueblo fue mantenerse en conciencia con paciencia y en apoyo a la democracia a la paz y al gobierno revolucionario y es un apoyo movilizado yo estuve revisando como decía ayer el conjunto de eventos que hicimos mes por mes día por día como fueron surgiendo allí propuestas y en esos primeros 5 o 6 meses se realizaron en apoyo al gobierno bolivariano movilizaciones más de 40 movilizaciones de gran impacto central nacional de campesinos campesinas de motorizados recuerdo de trabajadores del metro que fueron atacados más de 120 unidades de transporte público de las más modernas que jamás haya habido en este país fueron destruidas quemadas destrozadas por ese odio del guarimbeo y de la famosa salida aquí estuvieron los trabajadores de telecomunicaciones porque también fueron víctimas los trabajadores de Cantebé un saludo a todos los trabajadores del país víctimas suceden en varios estados del país de este ataque pues enloquecido los trabajadores de la banca pública también fueron víctimas del banco de Venezuela del banco bicentenario les quemaron sedes en varios lugares del país estos grupos los trabajadores de Corpolet bueno atacaron cuantas centrales eléctricas nuestra oficina les quemaron varias decenas de camiones de servicio eléctrico para el pueblo recordemos pasemos la película lo que vivimos en el primer semestre de este año el intento más duro rudo violento de derrocar el gobierno legítimo venezolano que habíamos vivido desde el golpe de estado del 2002 desde el sabotaje petrolero 2003 y desde las intentonas 2003 allí que se fueron quedando en el tiempo y nosotros resistimos soportamos todos estos ataques actuamos constitucional legalmente con el humanismo y la autoridad humanista que caracteriza la revolución se tomaron las medidas legales y fuimos saliendo de este espiral de violencia que dejó como resultado sin lugar a dudas creo que ninguno de ustedes que son periodistas que estudian la realidad venezolana para algunos medios nacionales para algunos medios internacionales ustedes seguramente no dudarán que además del daño humano del daño económico que han hecho hicieron un daño político hicieron un daño político el mayor daño político que hicieron fue destrozar el liderazgo de la oposición acabaron con el liderazgo que existía de la oposición llenaron de tensiones conflictos y divisiones de dudas y fueron aislando al núcleo opositor principal del país agrupado a través de la MUC que termina el año 2014 dividido aislado del país de espaldas a las realidades del país lleno de tensiones y contradicciones ahí está una muestra pues que pudiéramos conversar ahora la designación de los poderes públicos que he visto lo han cubierto ampliamente las agencias de noticias internacionales ahí está la manifestación de la realidad producto de la imposición de la línea de golpe de estado que este grupo de la guarimba y la salida hizo sobre la oposición venezolana en primer lugar quien de manera cobarde sus dirigentes principales prefirieron dejar hacer para ver si en el resultado final del camino ellos podían pescar en aguas revueltas al final quedaron enredados en las propias aguas turbias que ellos crearon los dirigentes de la oposición por cobardía de verdad creo que es por cobardía no fue por falta de oportunidades porque yo en medio de la mayor violencia en febrero marzo abril convoqué a diálogo nacional convoqué a la conferencia nacional de paz estuve un mes detrás de todos los dirigentes de la oposición con paciencia junto al vicepresidente ejecutivo jorge arriaza dirigentes de la revolución hasta que los senté aquí recuerden ustedes 10 y 11 de abril en este mismo salón se sentaron todos en medio de tensiones viéndose raro entre ellos y conversamos en cadenas nacionales es el programa más visto en la historia de la televisión venezolana más visto que mi venezuela de acuerdo a los datos de survey fue el 69% y duró hasta las 4 de la mañana con altos niveles de sintonía nuestro pueblo viendo el debate en democracia pues escuchando todo así que no fue por falta de oportunidades para llamar a la paz para firmar su compromiso con la constitución para condenar la violencia para condenar a los violentos no fue falta de oportunidades fue cobardía cobardía del cálculo político del que no tiene firme compromiso con la democracia verdadera y no respeta fue el primer semestre el segundo semestre ¿saben ustedes? bueno nosotros mantuvimos el ritmo de inversión social de crecimiento de las misiones segundo semestre fue el semestre del relanzamiento de todas las misiones y grandes misiones sociales que tienen un efecto clave en los indicadores sociales que han mejorado este año en nuestra patria a pesar de guarimbas a pesar de sabotaje económico a pesar de guerras económicas fue el año del nacimiento de las bases de misiones socialistas que van a ser el nuevo milagro ya lo son de la política de misiones y grandes misiones de la revolución bolivariana las bases de misiones socialistas las primeras 1500 que hemos impulsado y la segunda andanada de 1500 de bases de misiones socialistas y el mantenimiento bueno de las grandes políticas sociales en el segundo semestre también enfrentamos el recrudecimiento de una guerra económica nacional internacional la violencia política derivó en sicariato saben ustedes el asesinato absolutamente comprobado por parte de bandas criminales contratadas desde Colombia y vinculados a sectores de la ultraderecha de este buen joven muchacho venezolano Robert Serra estamos a la espera aquí está la ministra del interior la canciller de la entrega del jefe de esta banda criminal que asesinó por encargo con un plan planificado valga con un plan desarrollado y preparado durante más de dos meses al joven diputado Robert Serra mártir de la revolución símbolo de nuestra juventud rebelde nuestra juventud revolucionaria y estos sectores pusieron el acento principal en una guerra económica que hemos contenido debe saber nuestro pueblo hemos contenido pero no hemos derrotado no la hemos derrotado quizá hemos neutralizado algunos de sus efectos principales cadenas enteras instaladas para romper las redes de logística y suministro de bienes y servicios al país que funcionan casi como mafias económicas mafias criminales en lo económico vio a nuestro pueblo entre los meses de julio a agosto septiembre octubre el combate tremendo que hemos dado con la fuerza armada nacional bolivariana desplegada en la frontera contra el contrabando que se ha convertido bueno en una actividad criminal que afecta nuestra economía combate tremendo que permitió neutralizar algunos elementos de la guerra económica que está hecha para irritar desesperar y enloquecer a nuestro pueblo no es el primer lugar del mundo en que la hace saben ustedes el presidente obama ha aceptado aquí lo que está haciendo hacia Rusia le digo con todo el respeto que uno pueda tener por el presidente obama con todas las diferencias que tenemos que es vulgar lo que están haciendo contra Rusia además porque lo declaran abiertamente no es la primera vez que el imperio estadounidense hace una guerra económica contra un país para colapsarlo debilitarlo ahí lo dijo el 17 de diciembre día de San Lázaro el milagro de San Lázaro que permitió la liberación de los tres héroes de los cinco que lucharon en cárceles de Estados Unidos resistiendo con la moral del pueblo digno de Cuba ese día del milagro del 17 de diciembre que llegaron a tierra cubana estos cinco hermanos el presidente obama dijo como dicen los abogados es público y notorio dijo que el método de colapsar países no debería ser y con Cuba habían fracasado en 53 años con el método de colapsar de colapsar a Cuba lo dijo el presidente obama una expresión valiente inclusive desde mercosur yo dije que reconocía la valentía del presidente obama hay que ser valiente para decir eso en relación a una política fracasada de casi seis décadas contra el pueblo cubano que le ha hecho grandes daños al pueblo cubano eso es guerra económica persecución financiera ahora él en la entrevista que dio el 18 de diciembre a la radio pública de los Estados Unidos la dio un día después aunque la publicaron ayer yo la tengo aquí completa la entrevista reconoce la guerra económica contra Rusia aquí lo tenemos lo podemos leer ahora yo la leí ayer reconoce la guerra de los precios del petróleo por primera vez reconoce que es una línea estratégica que está en desarrollo y él está detrás de eso es más dice que es más grave que tendrá efecto este año el próximo y el otro 2015 y 2016 la guerra del petróleo la guerra de los precios lo reconoce Obama en esa entrevista léansela yo la tengo aquí si quiere le damos copia a todos ustedes ya la traducción no oficial y se la podemos ahora en inglés para los que leen en inglés así que guerras económicas como la que hicieron contra el presidente Allende bastante denunció el presidente Allende y los medios de comunicación internacionales y nacionales de la época decían no Allende tú eres un incapaz no sabes dirigir la economía de Chile le decían y le estaban haciendo la guerra más brutal al presidente Allende no le dio tiempo de construir los mecanismos que nosotros hemos construido para proteger al pueblo y los mecanismos que vamos a construir ahora en estos meses que vienen con la contraofensiva económica que ya vamos a explicar que está en marcha pero que vamos a elevar en sus acciones para proteger al pueblo para generar economía productiva real para proteger el empleo como lo hemos protegido este año presidente Allende le hicieron lo mismo es como un manual el ABC de las guerras económicas romper las cadenas de logística distributiva de los productos generar una guerra del capital para caotizar la fijación de precios acaparar y esconder productos afectar la producción de determinados rubros que estén en manos de la burguesía monopólica y ralentizar la producción afectar las cuentas internacionales el acceso a crédito internacional bloqueo financiero internacional no declarado afectar las capacidades de importación de un país y buscar que colapse económicamente que se confunda la población que se irrite la población y que terminen culpando a quien al final es víctima de la guerra económica puede ser el presidente de turno en este caso el presidente Allende o el presidente Chávez aquí en su momento o el presidente Nicolás Maduro hoy y son un mecanismo que hacen efecto déjenme decirle cuando un pueblo que ya la revolución le ha dado derecho al trabajo derecho a buen ingreso derecho a la vida derecho a sus pensiones derecho a la salud derecho a la alimentación de pronto le afectan sus derechos y su nivel de vida tenga la seguridad que hay sectores del pueblo que se irritan que se molestan y se pueden confundir nosotros estamos conscientes de eso por eso yo siempre digo que nosotros sabemos a quien pertenecemos y a donde vamos y si algún día la confusión rompe las fronteras de la racionalidad tengan la seguridad todos ustedes nos verán es con el pueblo donde esté el pueblo ahí estaremos como siempre como estuvo en el somerente en el barrio La Matanza del Valle el 11 de abril el 12 de abril a las 12 del mediodía convocando al pueblo para rescatar a Chávez de ahí venimos nosotros de los barrios de las comunidades de los sindicatos a donde vamos a ir si en un momento dado se rompen las fronteras a la racionalidad producto de la acumulación de ataques contra el pueblo en la guerra económica a donde pertenecemos nosotros no les queda ninguna duda así que los modelos de guerra económica bueno Venezuela se ha aplicado insistentemente durante varios años distintas fórmulas y ahorita este año el año 2014 es el año del recrudecimiento de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela y ha sido un año de contención de neutralización de algunos efectos pero la guerra económica está allí cruda está allí cruda que no ha afectado los niveles de empleo por un gran esfuerzo milimétrico que hemos hecho estamos logrando estadísticas récord que más que una estadística fría son niveles récord de empleo en el país es algo único si ustedes revisan la historia de Venezuela o de cualquier país con decrecimiento económico alta inflación y mecanismos de esta guerra económica rápidamente el desempleo es lo primero que se dispara estamos logrando bajar los niveles de pobreza extrema en el país que es casi una obsesión nuestra una obsesión chavista buena una buena obsesión chavista para señalarle dos elementos nada más muy importantes de la realidad socioeconómica de la realidad social de nuestra Venezuela pero ahí están los mecanismos este año nos hicieron una guerra brutal no solamente adentro del país acaparamiento especulación cautización de precios y nosotros dimos nuestra respuesta contrabando de extracción que llegó a tocar hasta el 30 32% de los bienes y productos que circulan en el país 32% no solo eso fíjense nosotros estamos hablando en el equipo económico con lo cual nos hemos reunido todos estos días de manera continua preparando el estado mayor y la contraofensiva económica que arranca el 3 de enero estábamos evaluando nosotros este año nos han puesto a prueba y prácticamente hemos prestado servicio y alimentado a tres países yo no sé si habíamos dicho esto antes públicamente pero en las reuniones sí tenemos las cifras muy claras tres países un primer país el país real el de ustedes el de nosotros el de la calle bienes servicios alimentos todo un país exacerbado en su consumo tenemos un país exacerbado en su consumo y que la guerra psicológica económica ha hecho efecto nosotros estamos claritos de que sucede y que no sucede primer país exacerbado en su consumo no es cualquier país que tiene un mercado de 20 30% donde solo el 30% tiene capacidad de acceso a los bienes y productos no aquí tenemos un mercado de más del 80% de la población con acceso a bienes y productos un gran mercado tenemos ha construido la revolución un gran mercado nacional para hablarlo en términos tradicionales de la economía bueno eso se manifiesta en las cifras del producto interno bruto un país que fue en el año 99 recibido por el comandante Chávez algo así como con 89 mil millones de dólares el producto interno bruto y que ya tiene un producto interno bruto que se dispara más de 360 mil millones de dólares primer país que alimentamos y servimos con grandes esfuerzos es más decirle productivos e importadores productivos e importadores un segundo país el del acaparamiento que hemos descubierto por allí que es una economía criminal que está allí y que muta tiene mecanismo de mutación para el acaparamiento y para esconder los productos para romper las cadenas de distribución y un tercer país Colombia y el Caribe pero digamos nuestros vecinos pues norte-occidental ustedes pueden ir a cualquier ciudad de Colombia no sé si algunos de ustedes han viajado recientemente pueden ir a Cúcuta Maicao la más conocida Bucaramanga Pamplona y más allá vayan a Cali Medellín y Bogotá y verán todos los productos venezolanos inclusive nosotros tenemos ustedes saben que tenemos un tipo de marcaje en los productos con las barras ¿cómo se llama esto? con el sistema de barras y sabemos de dónde sale el producto si lo compra en la calle tal de Bogotá o de Cali usted agarra el producto le pasa y sabe este producto salió de la planta tal en Huacara este producto salió de la planta tal en el oriente del país este producto tal fue importado de Brasil y llegó a Venezuela en tal fecha 32% que logramos contener con un gran esfuerzo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tres países para mantener el equilibrio del abastecimiento y para restablecer el equilibrio de los precios justos así que ha sido una batalla tremenda 2014 sobre todo el segundo semestre y no ha habido cosas que no hagamos para garantizarle a la gente su nivel de vida su derecho a la felicidad sus derechos sociales su empleo su ingreso sus derechos económicos y así seguirá siendo así seguirá siendo así que año 2014 pudiéramos decir ha sido hasta ahora el año más duro en los ataques políticos violentos y en los ataques de guerra económica contra nuestro país luego de las jornadas heroicas de victoria contra golpes de Estado sabotaje petrolero del año 2001 2002 2002 2003 cualquier analista pudiera decir no pero que eso era de esperar quizás ahora conociendo la mentalidad de los que planifican estas cosas contra el país pudiéramos decir bueno hoy pudiéramos decir era de esperar pero para los que tenemos buena voluntad por Venezuela y amamos a nuestro país y trabajamos con amor con buena voluntad y con dedicación exclusiva por nuestra patria esas mentalidades no cuadran pues nosotros trabajamos por la prosperidad nacional y le abrimos las compuertas a todos los sectores que quieran trabajar a todo el que quiera trabajar escuchamos permanentemente opiniones cuando hay que rectificar se rectifica cuando hay que integrar un nuevo criterio se integra el método de trabajo del gobierno revolucionario es un método profunda amplia esencialmente democrático del diálogo permanente para la acción sobre la base de nuestra constitución y sobre la base de la ley de nuestro plan de la patria aprobado por nuestro pueblo dos veces con voto popular y aprobado por nuestra asamblea nacional hace un año que es la ley de la república es nuestra guía nuestra guía hermosa y sabia guía que recoge la experiencia de gobierno y de planificación para el desarrollo de los primeros 12, 13 años de revolución es un documento de gran sabiduría de gran portento tenemos un proyecto claro y teniendo un proyecto claro nosotros podemos sentarnos a hablar hasta con el diablo porque hasta el diablo lo convoqué aquí en las conferencias de paz hasta el diablo vine y ahí es en esa misma tarima allí hablaron varios diablos ustedes saben no los voy a nombrar aquí porque viene el fin de año y hay que mantener las buenas energías ustedes se imaginan los pelucones pues vinieron para acá yo los escuché es más hicieron propuestas y tomé sus propuestas porque mire aquí está sentado un revolucionario que no es un dogmático porque soy lo que tengo que ser un revolucionario con un concepto chavista de la política y si alguien rompió con los dogmas de todo tipo en el hacer político y en el hacer revolucionario fue el comandante Hugo Chávez y nos educó es nuestro maestro fue nuestro maestro así que uno puede hablar hasta con el diablo si hay que hablar como él lo decía y escucharlo y con los menos diablos también a todo el mundo lo escuchamos porque tenemos una esencia humana cultivada de respeto somos combatientes defendemos ideas como combatientes somos guerreros también y defendemos nuestras ideas como guerreros y guerreras pero tenemos un concepto profundamente humano de la vida y del hacer político y somos capaces de oír de aprender de cualquier sector de todo el mundo no nos creemos poseedores ni me creo poseedor de la verdad absoluta en ningún tema ni materia y además promovemos el diálogo creador constructivo en todos los planos aquí lo hemos promovido así que hemos dado la batalla para que nuestro país prevalezca la paz como hoy prevalece ha vencido la paz en el año 2014 hoy los violentos están aislados derrotados solos rechazados por todo un país nacional e internacionalmente fracasó la estrategia de derrocar por la vía violenta a la revolución bolivariana 2014 tiene esa marca y la tendrá para siempre y el año 2014 fue el año del recrudecimiento de la guerra económica contra nuestro país que hemos logrado neutralizar y ahí estamos en ese punto defendiendo los derechos sociales el derecho al empleo al ingreso a la vida a la alimentación a la educación de nuestro pueblo finalizando este año como saben ustedes es muy importante tener este conocimiento estar bien informado va cerrando el año hoy es 30 de diciembre con una caída bruta de los precios petroleros todo lo que dice Obama aquí es que el plan es para dos años lo dice Obama vamos a ver si aguantan vamos a ver si aguantan en su plan macabro de destruir los PEP porque Obama lo que pretende y la élite de los Estados Unidos así lo digo más que Obama la élite de los Estados Unidos ha pretendido siempre destruir los PEP y hoy se han fijado la meta de destruir los PEP y destruyendo los PEP desestabilizar el mercado petrolero destruir los precios y esto tiene efectos colaterales sobre otros llamados ahora commodities sobre otros minerales efectos colaterales desastrosos para los países del sur y los países del mundo es una guerra no lo entiendan de otra forma es una guerra en este caso grave es una guerra contra Rusia no es militar la guerra por ahora roguemos a Dios roguemos a Dios que el liderazgo sensato del mundo evite una agresión militar contra Rusia y respeten al pueblo ruso respeten al pueblo ruso ya el siglo 19 dio grandes lecciones cuando destrozó el ejército ya monárquico de entonces imperial de Napoleón Bonaparte y en el siglo 20 nos salvó del nazifascismo Rusia la grande en ese momento la unión soviética el pueblo soviético si no hubiera sido por el ejército ruso el proyecto nazifascista del capitalismo de entonces hubiera hecho estragos con la humanidad entera ahora otra vez queriendo detener a Rusia Rusia tiene derecho a ocupar su espacio en el mundo su espacio político su espacio geopolítico su espacio geoconómico tiene derecho además una potencia que ha dado suficientes muestras de apego al derecho internacional y su amor a la paz no es una potencia emergente o es que ¿qué pretende el imperio estadounidense? recomponer el mundo unipolar ¿creen ustedes que el mundo puede aceptar que se le imponga nuevamente la visión unipolar el mando unipolar desde Washington? no, no pueden es una locura pretender regresar al mundo unipolar y pretender sacar a Rusia de su espacio vital natural como potencia del siglo XXI o a China o a la India o a Brasil o a Sudamérica unida o a América Latina y el Caribe unido es el nuevo mundo multipolar es más me atrevo a decir aquí porque así lo creo las ideas de que exista un mundo multipolar de paz sin hegemonismo de ningún bloque son ideas de la humanidad ya pregúntenselo ustedes a cualquier joven de cualquier ciudad a cualquier joven de los que se están movilizando en Ferguson en Nueva York en Chicago en Detroit pregúntenle si quieren un mundo unipolar gobernando multipolar de paz de equilibrio de respeto de cooperación pregúntenle a cualquier joven en África en Asia en América Latina para que ustedes vean la respuesta de la juventud del mundo queremos un mundo multipolar multicéntrico de paz sin hegemonismo sin imperios que se quieran imponer ni por guerras económicas veladas ni por guerras financieras ni por guerras energéticas y menos por guerra militar saben ustedes la historia de la humanidad verdad todas las guerras militares fueron precedidas de guerras económicas de conquistas de tierras recursos naturales de esclavización de pueblos todas la conquista de nuestra América pues fue una conquista por sus tierras por sus hombres por sus riquezas y sus mujeres la civilización mundial avanzó tanto en el siglo XX gracias al socialismo y a los movimientos revolucionarios y a la cultura política de la paz que es una cultura universal que pareciera se echaron bases para que no vuelva las políticas de rapiña en el mundo ya lo decía Obama pues el 17 de diciembre día de San Lázaro y del milagro de la liberación de nuestros hermanos cubanos pretender colapsar a otros países y aplicar el poder económico para colapsarlo agregaría yo es un crimen contra la humanidad y es un crimen doble cuando hay gente que se presta dentro de nuestros países a hacer esa barrabasada y aquí hay una cantidad de oligarcas pelucones metidos en esos planes por aquí y por allá creyendo ellos creyendo ellos que si derrocan a Maduro uno de ellos con su peluca y todo se va a sentar aquí con qué pueblo van a contar para sentarse aquí con qué estabilidad política con qué capacidad con qué proyecto van a gobernar el país no tienen proyecto no tienen liderazgo no tienen fuerza nos verían a nosotros en las calles y en las montañas y menos pretender llegar al poder político en Venezuela para revertir los logros de una revolución que ha dignificado al pueblo y pretender hacerlo por la vía del colapso económico-social del golpe de Estado entonces es una pretensión bien absurda bien loca para qué imponer un Pinochet ni que tuvieran 100 Pinochet pudieran imponerse en Venezuela ni con 100 Pinochet podrían con el pueblo de Bolívar así que fíjense ustedes cómo está terminando el año la guerra del petróleo aquí está es importante saberlo tenga la seguridad que nosotros vamos a salir de todas estas circunstancias y vamos a echar para adelante y todo esto lo vemos como una gran oportunidad como lo dije ayer esta guerra económica esta caída de los precios petroleros por la guerra del petróleo es la gran oportunidad para Venezuela es la oportunidad para un gran cambio económico y para la construcción de un nuevo modelo económico productivo en base al plan de la patria es la gran oportunidad del gran cambio que necesita Venezuela y el gran cambio que necesita Venezuela es el cambio del modelo económico es el año de la oportunidad del 2015 del gran cambio para nuestra patria ahora para eso hace falta conciencia unión nacional para eso hace falta que rememos todos en el barco que vamos que es nuestra patria hacia el mismo objetivo para eso hace falta un gran proceso de debate y compromiso nacional desde las fábricas desde los campos desde los centros productivos desde las comunas las comunidades que se active toda la fuerza creadora toda la energía constructiva del país de nuestra Venezuela 2015 tiene que ser la activación de toda la fuerza constructora de toda la energía constructiva de nuestra Venezuela así que yo cuando veo esto y esta es locura como han perturbado a través del método del fracking a través de la inundación de petróleo con un solo objetivo perturbar el mercado petrolero destruirlo y como lo venimos diciendo hace tiempo antes de que Obama lo reconociera destruir colapsar a Rusia y con un codo colapsar a Venezuela digo con un codo porque ellos no reconocen no pueden reconocer nosotros esta guerra petroleral la hacemos para destruir a Venezuela no Venezuela para ellos no existe pues venezolanos no sabrán ni donde queda en el mapa el desprecio porque nos tienen aunque tienen obsesión con nosotros pero la disimulan aquí está el precio del petróleo pues ayer en la reunión con los productores agrícolas yo dije que el precio del petróleo había caído del primero de septiembre que estaba en 94 había caído a 48 hoy 30 de septiembre termina en 46 dólares el barril 46.97 dólares el barril aquí está así que allí están pues los movimientos en el tablero de la geopolítica mundial y Venezuela afortunadamente nuestra patria tiene un proyecto tiene un proyecto tiene un pueblo tiene un gobierno tiene un poder nacional al cual acudir para enfrentar estas circunstancias y las que puedan venir o las que quieran venir enfrentar todas las circunstancias en ese sentido bueno tenemos tenemos un conjunto de anuncios de planes de propuestas ¿no? que ya están activadas que hemos trabajado intensamente en el equipo económico está aquí el vicepresidente de economía ministro de economía y finanzas Marcos Torres general Marcos Torres parte de ese equipo económico hemos invitado de manera permanente y especial el presidente del banco central Nelson Merente está el presidente de PDVSA Eulogio del Pino yo he designado hoy creo que ya salió en Gaceta Especial una nueva directiva de petróleos de Venezuela para seguir fortaleciendo todo el equipo el plan que ha armado nuestro presidente de PDVSA Eulogio del Pino ha aumentado la producción petrolera una buena noticia muy buena noticia ha habido un aumento y además tenemos un plan para diversificar las inversiones internacionales nacionales crear nuevas oportunidades de inversión para seguir fortaleciendo la capacidad productiva ir a la construcción definitiva de las bases de reservas nacionales de petróleo y ir a las nuevas inversiones en petroquímica en refinación y todos esos planes bueno he designado una nueva junta directiva que está conformada ya debe haber salido en Gaceta conformando un nuevo equipo que desde ya tiene que instalarse desde hoy mismo instalado trabajando presidente Eulogio del Pino como directores internos con respectivas responsabilidades en las vicepresidencias de PDVSA está el licenciado Orlando Chacín el licenciado Jesús Luongo la licenciada Aracelis Suez de Vallejo el ingeniero Antón Castillo Bastardo y el economista Carlos Erimalpica respectivamente cada uno de ellos tiene sus responsabilidades en el caso de Orlando Chacín en producción Jesús Luongo vicepresidente de refinación Aracelis Suez de Vallejo vicepresidente de informática y sistema Antón Castillo Bastardo vicepresidente de mercado y Carlos Erimalpica director interno y vicepresidente de finanzas de PDVSA igualmente directores externos designados al ministro de economía Rodolfo Marcos Torres a el ministro de planificación nacional y vicepresidente de planificación compañero Ricardo Menéndez Prieto y por los trabajadores he ratificado como noveno directivo y director externo a Will Rangel Linares noticia que les quería comentar de las decisiones que he venido tomando en el transcurso de esta semana bajo el estudio de los planes de producción de inversión de desarrollo para fortalecer nuestra industria nacional nuestra nueva PDVSA que debe dedicarse de manera concentrada a las metas de producción establecidas en el plan de la patria a las metas de ampliación de la capacidad de refinación y a las metas de crecimiento de la petroquímica aquí está el ministro de petróleo y minería compañero Asdrúbal Chávez también está aquí el vicepresidente y ministro de la presidencia vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria compañero Carlos Osorio equipo económico también está la ministra de comunicación la nueva canciller de la república compañera abogada e internacionalista porque salió la derecha a especular tontería ha estudiado en las mejores universidades del mundo es experta en derecho internacional fue viceministra de relaciones exteriores con nuestro comandante Chávez ministra de la presidencia y bueno ha entrado en la cancillería con bríos fuerzas y energía renovada está también nuestra ministra compañera almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas la he designado hoy también a en este cierre de año revisando los planes del movimiento por la paz y la vida de patria segura de patrullaje inteligente todos los planes de seguridad nacional del SP3 revisando todos los planes he decidido asignar al almirante en jefa vicepresidenta de soberanía paz y seguridad del gobierno bolivariano era la vicepresidencia que llamábamos vicepresidencia política le hemos colocado su perfil más claro vicepresidente de soberanía nacional de paz y de seguridad así que la nueva vicepresidenta de gobierno con responsabilidad específica así que bueno estamos a las órdenes de ustedes disculpen un poquito la amplitud de esta exposición tenemos muchas cosas también que comentar en esta reunión de trabajo para hacer el balance del año 2014 y ver las perspectivas de trabajo del 2015 adelante inicia el ciclo de preguntas la primera pregunta la formula Corina Rodríguez de agencia Reuters Buenas tardes gracias presidente por la oportunidad por dejarnos preguntar en este balance de cierre de años y justamente la pregunta que tenemos en Reuters es acaba de salir el informe de Banco Central de Venezuela con resultados hasta el tercer trimestre del comportamiento de la economía pero queremos saber si usted tiene información sobre el balance del año es decir el cuarto trimestre cómo se ha comportado si Venezuela en este cuarto trimestre se mantiene en recesión cuándo cree usted que Venezuela va a poder salir de la recesión y obviamente el cierre anual de inflación si no nos puede permitir en ese sentido nosotros también queremos saber cuáles son las medidas que el gobierno venezolano va a tomar para estimular la economía y confrontar una inflación que es la más alta de América usted ha comentado que está dando o evaluando un cambio en el sistema cambiario y nosotros queremos saber específicamente qué cambios le va a imponer al mercado CICAT 2 que ha hecho alusión en estos últimos días que es allí donde estaban trabajando lo que queremos saber en qué consiste el cambio en el mercado de CICAT 2 si va a haber algún otro cambio en los otros mercados si se mantiene el multisistema de tasas de cambio o se evalúa una unificación cambiaria además me permito hacerles una última pregunta nosotros quisiéramos saber el resultado de la gira que hizo el vicepresidente económico a China Irán y Rusia queremos saber si usted había adelantado que parte del trabajo era buscar cooperación financiera internacional queremos saber qué resultados concretos produjo esa gira y si se consiguió financiamiento para el año que viene precisamente por el comportamiento de los precios del petróleo que usted ha dado mayor claridad de lo que está pasando gracias bueno gracias por la pregunta muy completa las preguntas sobre el campo económico sobre la cifra del informe anual del banco central de Venezuela sobre el cuarto trimestre parecieran que se recupera la dinámica de crecimiento lo cual hay que apuntar de manera específica y pudiéramos estar también en la posibilidad del control de esta inflación que tiene elementos de inflación inducida que ha perturbado los precios producto de la especulación así que a nivel general aquí tenemos algunos no sé cuál cámara pudiéramos mostrar este comportamiento del producto interno bruto aquí bueno vamos a verlo por aquí fíjense ustedes comportamiento del producto interno bruto el crecimiento general del país y como ha experimentado los golpes precisamente económicos de mecanismo de guerra económica que no son nuevos como dice el profesor Jorge Jordani en su último libro el cual me leí completo libro donde él hace reflexiones sobre distintos elementos de la vida del país él dice que la guerra económica no es nueva lo único que lo han aplicado por fórmula en determinadas circunstancias el gran golpe económico recuerden ustedes fue 2002-2003 los años del golpe de estado un decrecimiento casi del 9% aquí lo vemos si lo pueden detallar en el año 2003 con gran esfuerzo el decrecimiento fue de 7.8 y luego tuvimos un rebote fuerte que logramos con estabilidad política con paz con respeto a las reglas de juego de la vida democrática del país hubo un crecimiento una recuperación por encima del 18% en el año 2004 luego bueno hubo un crecimiento promediado de 10 9 8% y luego cuando vinieron los años electorales 2009 y 2010 año electoral recuerden ustedes de la asamblea nacional con la sequía que tuvimos y la guerra eléctrica que vivimos tuvimos una afectación también de decrecimiento económico también vinculados a coyunturas electorales de 3.2 1.5 y ya año 2011 2012 los dos años del comandante Chávez ven ustedes aquí un crecimiento que promedaba 4 o 5% que es el crecimiento que nosotros aspiramos recuperar estabilizar Venezuela crecimiento del 4 o 5% y aspiramos que el 2015 sea un año de repunte en el crecimiento y ya a partir del año 2016 podamos estar estabilizando el crecimiento económico controlando las variables que han sido atacadas por la guerra económica garantizando la inversión internacional en moneda convertible la inversión nacional como lo voy a explicar ahora con detalle el año 2013 ya se nos afectó el crecimiento económico tuvimos crecimiento positivo de 1.3 y este año estamos de acuerdo a las cifras del banco central hasta noviembre con un decrecimiento de 2.3 esperemos el informe final pero pudo haber sido peor les digo yo si no hubiéramos tomado medidas para contener para estimular la producción concreta allí en la fábrica para conversar con todos los factores productivos pudiéramos estar hubiéramos podido estar en un escenario peor aún peor aún hemos neutralizado en buena medida el efecto ese efecto igualmente el tema yo lo llamo de esta forma no sé si en el equipo económico aquí tenemos también el presidente del fondo chino Fonden y el Bande viceministro Simón Cerro experto en China casi chino el chino Cerro no sé si estarán de acuerdo con el concepto de caotización en la fijación de precios yo estoy de acuerdo con el concepto porque es lo que en la calle se vive y una batalla durísima de la superintendencia de precios justos una batalla dura dura que saben ustedes hemos dado y damos todos los días una batalla contra mil demonios recientemente me informaron una tarde esta noche creo fue el domingo que un superintendente nuestro un fiscal andaba por allí ustedes no vieron la noticia fue descubierto por nuestros organismos de inteligencia matraqueando con su carnet a comerciantes para dejarlos a cambio de un pago fijar el precio caótico de productos que son hechos en Venezuela o que son importados y que deberían tener un precio bueno mucho menor del que especulativamente le fijan par de zapatos x importados con dólares y cat que de acuerdo bueno con todas las ganancias tienen que ser vendidos que les digo yo en mil bolívares lo estaban vendiendo en 8 9 mil bolívares saben ustedes y pasaba el fiscal y le dejaba a todo el mundo que fijara sus precios y después pasaba con la raqueta está preso los organismos de inteligencia nuestros que están en las calles lo detectaron preso y bien preso es una lucha contra mil demonios está Banco Central lleva las mediciones de estos fenómenos de la inflación está proyectando una inflación de un 64% para este año aproximado están los estudios finales de alguna manera nosotros yo estuve pendiente de eso por dos variables la variable empleo y la variable ingreso hay que trabajar la variable producción crecimiento económico y fijación de precios ya lo vamos a ver aquí pero siempre en escenarios de estas características de alta inflación en el modelo económico y social que tenemos en Venezuela el modelo socialista tenemos que estar pendientes de controlarlas pero también de defender al que tiene que ser defendido al trabajador y su derecho al empleo a la estabilidad laboral hemos tenido buenas cifras en eso este año y el derecho al ingreso defendido hoy tenemos un ingreso por hogar superior a 13 mil bolívares y un ingreso por trabajador que pueda estar rondando entre el tique de alimentación y el salario mínimo por encima del 6 mil bolívares dirán que no es suficiente aún estamos de acuerdo pero lo hemos defendido 28 aumentos salariales en 15 años y el año pasado 3 aumentos en defensa del ingreso real es la estrategia correcta la inversión social la defensa del empleo la defensa del ingreso para cuando se vayan regularizando los indicadores económicos y vayamos regularizando y venciendo la guerra económica el trabajador al final tenga como resultado su empleo y un ingreso defendido que debe ser mejorado en la misma medida que mejoremos la actividad económica del país antes había lo recordamos en una reunión ahora en la dictadura hegemónica neoliberal en los 80 90 había una verdad intraficable decían que los aumentos salariales eran inflacionarios se demostró con la revolución estuvimos recordando las conversaciones con el comandante Chávez 99 2000 sobre estos temas cuando la constitución cuando colocamos el salario mínimo aquí y su obligatoriedad constitucional de su revisión periódica por encima de la inflación cuando colocamos aquí las pensiones del tamaño del salario mínimo y todo lo que decían los neoliberales desde entonces y se demostró que era falso defender el ingreso de los trabajadores y de las pensiones de nuestros pensionados no son factores inflacionarios así que bueno sobre tu segunda pregunta hay un conjunto de de elementos de lo que ya va conformando el programa económico de recuperación de nuestro país un programa económico de recuperación de corto plazo a seis meses que impacte sobre las variables crecimiento inflación inducida y sobre las variables fundamentales de la economía sobre la variable fundamental hoy por hoy caída de precios petroleros y garantiza este programa económico de recuperación en los primeros seis meses del 2015 bueno la recuperación de elementos fundamentales y mantener la inversión social y además es un programa económico de recuperación que está conectado a las metas bianuales del plan de la patria 2015 2016 coincide con Obama él está planificando una guerra del petróleo para dos años para quebrar Rusia nosotros ya teníamos un plan de dos años para garantizar hasta cierto punto respondo a tu cuarta pregunta garantizar el financiamiento externo del país necesario suficiente en un proceso de readecuación y optimización de las divisas del país para cumplir todos nuestros compromisos internacionales y con mantener los niveles de inversión necesaria para el funcionamiento de la economía y es un plan económico de recuperación bueno que tendría esas tres escalas el de cortoplaza seis meses en los cuales nos vamos a meter y voy a meter yo como ya estoy estuve en estos momentos antes de bajar aquí revisando todo el centro de comando y dirección del estado mayor económico estuve pasando revista en el al izquierda de Miraflores desde ahí vamos a trabajar todos los días ustedes nos verán y me verán todos los días a toda hora en tiempo real tomando decisiones y garantizando resultados de cada decisión tanto de producción inversión cadenas de suministro abastecimiento precios por productos etcétera etcétera asumiendolo en tiempo real y tratando de lograr algo que decía el Che Guevara tratando de lograr y diría logrando que podamos tener un paso dos pasos tres pasos por delante de la crisis del caos y de la guerra económica ponernos por delante no solamente contentarnos con medio neutralizar sus efectos sino ponernos por delante por eso que estoy convencido que el año 2015 es el año del gran cambio en Venezuela del gran cambio del modelo económico de la dinamización de nuevos motores económicos que van a convertir esta guerra de petróleo esta guerra económica en una oportunidad de oro si le pudiéramos decir así para la historia de Venezuela para la historia económica de Venezuela así que bueno tu pregunta sobre medidas el programa económico de recuperación tiene algunos elementos voy a tratar de ser muy resumido porque hemos estado sistematizando algunos de ellos trabajando con documentos de apoyo Banco Central de Venezuela de PDVS de la vicepresidencia económica de muchos economistas algunos de ellos nos dicen no nos nombren pero ellos saben que mandan documentos que los tomamos muy en serio en algunos de sus elementos bueno inclusive con ayuda de algunos pensadores económicos internacionales que están viendo el escenario geopolítico y geoeconómico del mundo en primer lugar algunos de los objetivos que nos planteamos en el programa económico de recuperación en sus tres escalas seis meses dos años y cuatro años es el perfeccionamiento del modelo económico social de distribución de la riqueza nacional para enfrentar la nueva situación y recuperar el crecimiento económico perfeccionamiento del modelo económico social de distribución de la riqueza quiere decir optimizar todo lo que invertimos en misiones y grandes misiones optimizar todo lo que se invierte que es una cifra fabulosa en desarrollo estructural de vivienda económico tecnológico en el país es una cifra fabulosa es el modelo económico social de distribución de la riqueza que si no existiera en Venezuela con una guerra económica de estas características y que estuviéramos en una situación bueno inimaginable pues para no calificarla no hubiera aguantado el país una guerra económica como esta con el antiguo modelo económico y social que existía de distribución de la riqueza sobre eso yo te puedo mostrar aquí de manera rápida y sencilla esto seguramente lo mostraré en la asamblea nacional cuando vaya ahora en enero ya actualizado 2014 pero tú puedes ver hacia dónde se ha ido la riqueza de nuestro país en los últimos 15 años los ingresos de nuestro país ingresos en 1999 2013 972 mil millones de dólares y se ha invertido en el desarrollo social 623 mil 508 millones de dólares el 64% del ingreso en qué en vivienda en infraestructura en sistemas de metro en sistemas de transporte en barrio adentro y el sistema de salud en la misión alimentación y la garantía de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo en qué en educación pública simoncitos escuelas educación universitaria 64% 64% siempre nosotros hacemos la comparación en los 15 años anteriores 1984 1998 casi dos décadas la década del 80 y el 90 desde el gobierno del doctor Jaime Lucinchi hasta el último gobierno del doctor Caldera hicieron hubo ingresos en Venezuela por 222 mil y solo se invirtió 27% menos de la mitad de la inversión social de la riqueza nacional por eso es que Venezuela ha tenido el crecimiento humano social cultural económico que ha tenido y experimentado en estos 15 años esta es otra Venezuela totalmente distinta totalmente distinta lo sabemos lo que estamos un poco más crecidos y que vivimos intensamente las experiencias de la Venezuela de las décadas del 80 del 90 esto va a estar actualizado para el discurso estamos actualizando lo que es la inversión del ingreso nacional por eso decimos aquí la primera línea estratégica del programa económico de recuperación es perfeccionar el modelo económico social de distribución de la riqueza nacional para enfrentar esta nueva situación defender el empleo los ingresos los derechos sociales y para recuperar el crecimiento económico elemento clave poner el dinero que lo tenemos en los factores económicos productivos del campo de la ciudad industriales de alta tecnología colocarlo y asegurar que esa inversión se transforme en crecimiento económico en crecimiento de riqueza para el país segundo lugar mantener e incrementar la inversión social del modelo socialista y la inversión económica para el desarrollo real de las fuerzas productivas del país de acuerdo al plan de la patria todo un objetivo estratégico complementario es mantener no puede bajar la inversión social ni económica productiva está prohibido pues y tenemos los recursos en bolívares y vamos a garantizar los recursos en dólares haciendo un gran esfuerzo gigantesco esfuerzo para los que nos subestiman en el marco del plan de la patria para incrementar las fuerzas productivas sin dogmatismo de ningún tipo en tercer lugar garantizar y optimizar los recursos para el funcionamiento de la economía real esto está dirigido fundamentalmente a las divisas nosotros hemos creado nuevos sistemas y hay muchas cosas que ajustar y rectificar en CENCOES en CORPOBES mucho, mucho, mucho que hacer para optimizar su funcionamiento ya le corresponderá a los líderes de opinión y dirigentes de la economía ampliar detalles de estos objetivos del plan económico de recuperación cuarto lugar ajustar la eficiencia de las políticas acciones e instituciones para neutralizar el contrabando el acaparamiento la especulación y asegurar el abastecimiento y los precios justos equilibrados mantener la batalla en estos frentes sobre eso se han ido ajustando los planes en base a la experiencia la lucha contra los contrabandistas los bachaqueros y la lucha por el abastecimiento y los precios justos que van juntos van juntos los dos precios justos equilibrados en quinto lugar objetivo estratégico de este programa económico de recuperación quinto lugar hacer una amplia alianza productiva con el capitán nacional e internacional en base al plan de la patria y el desarrollo de las zonas económicas especiales una amplia alianza productiva yo les dije aquí en Miraflores vamos a estar todos los días que hay suficientes áreas para trabajar salón sol del perú simón bolívar este salón que lleva el nombre de ayacucho el salón boyacá ahí vamos a estar desplegados todos los días en tiempo real recibiendo los factores productivos nacionales estatales y privados y a los factores productivos internacionales que hay bastante de paso con grandes deseos venir a venezuela a invertir a trabajar ustedes los verán pues por aquí ir de la visión a la acción y de la acción al resultado una amplia alianza productiva nacional e internacional para los sectores priorizados en base al plan de la patria en sexto lugar implementar un nuevo modelo de dirección productiva en las empresas estatales nacionalizadas recuperadas y ocupadas bajo el bloque estatal socialista un nuevo modelo de dirección que ya estamos ajustando ayer tuvimos otra jornada sobre eso porque realmente la economía nacional estatal social pudiéramos llamar socialista en algunos casos es una economía que tiene gran poder decisivo PDVSA la petroquímica la industria eléctrica las empresas básicas las telecomunicaciones la banca nuestros bancos son los bancos más poderosos del país más eficientes en una economía poderosa que son motores que bien dirigidos mejor dirigidos seguramente tienen un gran impacto en la generación de riqueza nacional y en crear el nuevo dinamismo hacia otros sectores de la economía esto debe ir aterrizando en la generación de un nuevo modelo de creación de riquezas en lo que hemos llamado el gran cambio del modelo económico venezolano no solamente se trata de como lo decimos en el objetivo número uno perfeccionar el modelo económico social de distribución de la riqueza se trata de crear un nuevo modelo de generación de riqueza en nuestro país con nuevos motores y en séptimo lugar activar como ya está activado y oficialmente lo haremos el 3 de enero ya con todos los equipos desplegados y la metódica y el plan de funcionamiento activar el estado mayor del plan de recuperación económica el estado mayor que va a funcionar en Miraflores y que va a ser dirigido y conducido personalmente por el presidente de la república ahí tengo el esquema de funcionamiento seguramente podrán dar detalles quien va a ser el director del estado mayor vicepresidente Marcos Torres vamos a tener una unidad financiera que va a manejar todo lo que es financiamiento nacional e internacional y el manejo bueno de la aplicación cumplimiento del presupuesto una unidad productiva agroalimentaria dirigida por el vicepresidente Carlos Osorio que va a tener los componentes fundamentales de todo el plan agrario productivo una unidad de comercio exterior y alianzas que la va a dirigir el ministro Giuseppe Liofreda una unidad de información económica en tiempo real que la va a dirigir un hombre muy adaptado a estos temas Jesse Chacón Escamillo una unidad de economía social comunal alternativa que la va a dirigir Elías Agua Milano cuantas oportunidades y posibilidades hay en la economía social todas es parte del nuevo modelo venezolano todas 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 para el desarrollo de mil opciones productivas una unidad productiva industrial que la va a dirigir el ministro Cabello la unidad petrolera energética que la va a dirigir el ministro Osdrúbal Chávez la unidad de zonas económicas especiales compañero vicepresidente Ricardo Menéndez la unidad de unificación y simplificación de trámites que la va a dirigir el compañero Dante Rivas y una unidad especial para el desarrollo de la corporación minera de Venezuela una nueva corporación que voy a fundar una unidad de oro minerales y otros productos estratégicos que bueno la va a dirigir un compañero que designaré muy pronto así que este es el estado mayor que han llamado contra la guerra económica pero va a ser el estado mayor para conducir pudiéramos decir milimétricamente todos los pasos de la recuperación económica venezolana al detalle colocarlo en el centro de la agenda gubernamental popular nacional en el centro de la agenda de toda Venezuela el cambio del modelo económico hace un cambio que permita el crecimiento sostenido permanente y además bueno vencer los mecanismos los problemas las situaciones las coyunturas difíciles que estamos viviendo de aquí se desprenden un conjunto de acciones en el programa económico de recuperación de estos siete objetivos y líneas estratégicas se desprenden por lo menos ocho acciones entre las que sistematicé de un conjunto de posibilidades que están en marcha que son las siguientes la primera de ellas un nuevo sistema cambiario que se base en el perfeccionamiento de la atención de los distintos mercados los detalles de este sistema cambiario van a ser extensamente activados y explicados por el vicepresidente económico Marcos Torre y el presidente del Banco Central luego de el abrazo de fin de año optimizar el sistema cambiario perfeccionarlo segundo lugar ir a fondo en la reforma fiscal y elevar la recaudación real como sustento de la inversión presupuestaria para la protección de los derechos sociales y el crecimiento por aquí hay elementos importantes también porque hay noticias buenas en el desempeño económico de factores que no dependen ni pueden ser perturbados por la guerra económica ustedes saben que nosotros este año hemos obtenido excedentes en excedentes de recaudación que han roto récord ¿no? aquí tenemos antes de hacer la reforma fiscal dar el primer paso de la reforma fiscal a fondo que hay que hacer en el país los primeros pasos que dedico en la militante este año este año tuvimos una recaudación por encima de 149% lo cual significó el ingreso de 157 mil 952 millones de bolívares extra que fueron distribuidos a gobernadores alcaldes poder popular al gobierno central y que se transformaron en obras de gobierno de calle en inversiones de salud en inversiones para inaugurar mercales pedevales etcétera etcétera en bien social pues se transformó en aumento salarial también compañeros sépanlo en aumento salarial los aumentos que dimos este año buena parte se sustentaron en los ingresos excedentarios en recaudación 149% para que ustedes vean son elementos para el análisis como un país en sus indicadores sociales que sometido a una guerra económica tiene un decrecimiento económico y una inflación inducida bastante alta y es capaz de mantener récord en empleo estabilidad de empleo defensa del ingreso pero además es capaz de con decrecimiento económico romper récord de recaudación esto hay que optimizarlo aún más hay cálculos para aquellos que están preocupados por el ingreso de bolívares en bolívares no para sostener el presupuesto no tenemos fuentes en la economía real para crearlo ya voy a anunciar otra cosa por aquí aquí tenemos bueno un documento extenso seguramente ustedes tendrán que explicarlo y los cálculos solamente por las reformas que se hicieron de impuesto al lujo cuanta especulación dijeron en las primeras horas los voceros de la derecha después se callaron la boca y no se desmienten ellos mismos estaban mintiendo sobre la reforma que yo hice con la ley habilitante estamos calculando ingresos solamente por estos elementos de la reforma de la ley habilitante de 137 mil millones de bolívares sin hablar de la recaudación todavía optimizada que pudiera superar estas cifras de este año para garantizar presupuestariamente el cumplimiento de lo aprobado por la asamblea nacional como ley de presupuesto y las inversiones nacionales por eso es esta línea que he leído aquí de número 2 de las acciones del programa económico de recuperación fortalecer la capacidad impositiva fiscal recaudatoria para garantizar la inversión social y económica en tercer lugar optimizar así lo han llamado el gasto público ahí ustedes saben ya se hicieron algunas acciones que yo le ordené al vicepresidente ejecutivo que nos han permitido ahorros sustanciales voy a tener una reunión con los gobernadores el 4 de enero aquí mismo para hablarles de este plan económico de recuperación y también llamarlos a optimizar los presupuestos que a veces terminan en manos de unos administradores que terminan siendo yo los dueños de los presupuestos de estados interios por ejemplo en esta optimización hay que prohibir por todo este periodo o reducir la compra de vehículos la reestructuración de locales oficinas por ejemplo en cancillería sería bueno retomar el proyecto de reducir el tamaño de nuestra embajada no el número de embajadas el tamaño hay un modelo ya listo creado para que las embajadas funcionen con el número estrictamente necesario para cumplir en el exterior y eso son divisas que salen del país hay que hacerlo de manera inmediata y así por el estilo aquí yo tengo un documento completo de las cosas que nosotros podemos reorientar pues son recursos aprobados ya pero que deberían ir más bien para la inversión social para los salarios pensiones para las bases de emisiones socialistas para la inversión productiva económica productiva y no permitir los vicios de agrandamiento ineficiente burocrático y dispensivos del aparato público que se da surge solo hoy por hoy si hicieramos la comparación de como era la venezuela hace 15 años y hoy bueno años luz es otra venezuela en el aparato administrativo en el aparato del estado pero todavía no es suficiente podemos tener un estado aún más eficiente y cortar todo eso y no permitir que surja como tendencia cuarto lugar el fortalecimiento de las reservas internacionales y particularmente del fondo estratégico de reservas en dólares que creamos este año y que nos permitió pagar la deuda externa que estaba pendiente nos hicieron una campaña de default falso default mediático default informativo más bien de quienes hicieron esa campaña default mental de la derecha ese fondo estratégico de reservas nos permitió cuantas cosas para mantener las inversiones para las importaciones necesarias de este último trimestre vamos a fortalecer y va a haber buenas noticias en las próximas semanas el fortalecimiento del fondo estratégico de reservas en dólares muy buenas noticias y también he decidido crear un fondo estratégico de reservas en bolívares la meta es este año 400 mil millones de bolívares allí que sea el pivot la base de la gran inversión económica y social para enfrentar esta situación ya nosotros tenemos fondos de inversión que creó el comandante Chávez el fondo de independencia el fondo Miranda el fondo económico bueno el Fonden el fondo chino venezolano son fondos donde ustedes saben salen inversiones para la construcción de bases de emisiones de CDI de CAP de escuelas de carreteras de autopistas de puentes gobierno de calle etcétera salen inversiones ahora vamos a crear un gran fondo en cuenta en Banco Central de Venezuela fondo estratégico de reserva en Bolívar y vamos a tener un pulmón fuerte allí para cualquier coyuntura pues fíjense ustedes como las crisis crean ideas crean soluciones crean resultados como dice Eisten consíganme el pensamiento de Eisten es la oportunidad para la creación y he decidido cuarto lugar fortalecer el fondo estratégico de reserva en dólares y crear un fondo estratégico de reserva en moneda nacional en quinto lugar en estas acciones específicas del programa económico de recuperación está la aplicación eficiente del sistema de precios justos equilibrados esto engloba otras decisiones pero saben ustedes compatriotas que me escuchan hay que explicarlo bien vicepresidentes ministros compañeros voceros saben ustedes que la ley de precios justos se fue perfeccionando en la práctica y la ley de precios justos establece un sistema pudiéramos decir casi perfecto para la adecuación para no enclavar los precios para el cálculo de los precios de acuerdo a los costos reales de producción o a los costos reales de importación y tiene que haber la aplicación de esa ley de precios justos equilibrados para que los rubros productos no se rezaguen y para romper romper definitivamente el rezago que se da entre el precio inducido especulador ladrón y el precio regulado y su relación con los costos de producción donde a veces los costos de producción terminan en términos reales calculados y revisados por el gobierno revolucionario por encima de los precios regulados y crean perturbaciones económicas que debemos corregir de fondo de manera estructural ahí está la ley de precios justos que tiene que aplicarse sobre cada rubro sobre cada servicio de manera regular quizás sea la gasolina la que no se nos quede rezagada llegará el momento también de que todo el país acompañe estructuralmente el nuevo sistema de precios de los hidrocarburos internos llegará el momento hoy no es el momento lo he dicho y uno tiene que tener conciencia de los momentos que vive llegará el momento en que eso sea una medida que ayude a la economía ayude al clima de confianza nacional ayude al avance hoy no ayudaría aunque no lo han preguntado todavía le respondo porque sé que tiene esa preocupación pero el resto de los precios de todos los servicios tienen que estar en un nivel de precio justo y de equilibrio con los costos de producción y con las ganancias porque a veces hay uno de estos pelucones que pretenden imponernos chantajes no me aumentan el precio del producto tal o el producto se acaba se acaba cuidado pelucón oyeron porque lo hemos dicho y nosotros somos hombres y mujeres de firmeza de principios de convicción no le tenemos miedo a nada ni a nadie pelucón que me escucha no le tenemos miedo a tu aparato de publicidad pelucón pero no aceptamos chantajes de nadie y si viene alguien a chantajear actuará el estado con máxima firmeza y apoyo de la clase obrera que lo sepan los que pretendan continuar con su juego de esconder productos de relatizar la producción de romper las cadenas de suministro de productos vitales para la familia venezolana y de jugar con los precios que lo sepan los monopolios los cuasimonopolios que están por ahí ellos saben a quien me dirijo yo entonces en quinto lugar la aplicación eficiente del sistema de establecimiento de precios justos y equilibrados y explicárselo bien a nuestro pueblo nuestro pueblo comprende y apoya este tipo de dinámica económica necesaria en la misma medida que vamos defendiendo empleo e ingreso es la misma medida vamos juntos empleo e ingreso vamos a seguir defendiendo el ingreso de los trabajadores y la estabilidad de su empleo y la creación de empleo de la misma forma esto es una estrategia integral en sexto lugar de la primera pregunta las iniciativas de inversión y crecimiento económico y el establecimiento de los fondos de inversión en condiciones especiales para los distintos sectores de la producción agroalimentaria agroindustrial la producción industrial manufacturera de servicios hay un programa especial sería muy largo explicarlo yo ahorita pero el establecimiento de fondos de inversión saben ustedes tenemos el fondo ALBA MERCOSUR con algo como de mil millones de dólares para su inversión en el caso de sectores exportadores que sustituyan importaciones que generen nuevas fuentes de divisas y también como lo hemos hecho pero todavía muy tímidamente con factores de la producción nacional que necesitan oxígeno para producir y necesitan inversión para ampliarse en sus capacidades en séptimo en séptimo lugar las iniciativas sostenidas de ahorro y control del exceso de liquidez para drenar las sectores productivos es una estrategia especial antiinflacionaria y en octavo lugar el desarrollo implementación en este primer trimestre que viene del 2015 de las zonas económicas especiales en la frontera con Colombia en la zona económica especial de Paraguaná y en la faja petrolífera de Lorinoco son tres sectores la frontera con Colombia son servicios y productos además para terminar de consolidar la estrategia anticontrabando y además para generar algunos recursos y divisas por vía legal en Paraguaná son inversiones vinculadas fundamentalmente a tecnología alta tecnología mantener el crecimiento de ese sector que se comporta bien y en la faja petrolífera de Lorinoco bueno es una inversión integral pero que tiene como eje el crecimiento de la producción petrolera anunció que para el día 19 y 20 de enero lunes y martes ya es la tercera semana de enero haremos en la isla de Margarita el primer seminario internacional internacional sobre estas tres zonas económicas ya están cursándose invitaciones a inversionistas internacionales de la China de India de Rusia de Brasil de Estados Unidos de Europa y de otros lugares hermanos del mundo de Colombia para este seminario internacional y allí se van a establecer algunas ruedas de negocio ya para establecer inversiones específicas en estas tres zonas económicas están invitados los inversionistas nacionales igualmente para la incorporación en este seminario internacional todo esto son un conjunto de estrategias de acciones o de medidas como la llamó la periodista Corina Rodríguez para enfrentar con un programa económico de recuperación el primer semestre del 2015 y además con una visión de mediano plaza 2015-2016 y una visión de más largo plazo hasta el año 2019 sobre la gira China Irán Rusia del vicepresidente hay muy buenas noticias sobre eso lo que hay que esperar es que en estas cosas se concreten porque ustedes saben que nosotros tenemos un acoso mundial tremendo anormal diría yo va a haber buenas noticias en enero estén muy pendientes en enero empezando en enero la primera quincena de enero va a haber muy buenas noticias sobre los resultados concretos de nuestras alianzas y el apoyo de países amigos entre los cuales están China Irán Rusia para bueno toda esta estrategia de asegurar los recursos financieros en dólares y en otras monedas convertibles incluyendo el yuan o el renminbi para las necesidades del país poco larga la respuesta pido excusas pero bueno son muchos temas nos gustaría explicar con detalle cada uno habrá oportunidad aunque creo que la mejor explicación es la acción es la realización en que todo esto se ponga en marcha de manera armónica coordinada con el apoyo de todo el país la segunda pregunta la realiza el compañero Mario Garrido de Prensa Latina muchas gracias presidente por esta invitación saludarlo a usted y felicitarlo por este año 2014 y lo que viene en 2015 usted a su pueblo usted decía y explicó también en algunos momentos de su primera parte de la intervención que el año 2015 va a ser el año de la gran oportunidad por todo esto que ha pasado yo quería referirme que usted nos explicara un poco en el orden internacional de política exterior como usted ve este año el año 2015 bueno Venezuela sabemos se integra al consejo de seguridad como miembro no permanente va a presidir el movimiento de no alineado y el liderazgo de Venezuela sin duda seguirá consolidándose en esa esfera como ve usted las oportunidades que acciones podrían haber para justamente combatir esa guerra económica la que usted hizo alusión y un segundo momento en esa proyección internacional del gobierno que usted encabeza también conocer qué opinión le merece la integración a mecanismos ya que usted también ha mencionado como CELAC como MERCOSUR como UNASUR como ALBA qué papel jugarían digamos que en la denuncia o en la explicación de esta guerra económica que sabemos tiene su centro de atención en Washington gracias bueno muchas gracias Mario Barrido de Prensa Latina igualmente un saludo a Prensa Latina y al pueblo cubano recibí del comandante Fidel Castro una carta ayer de una extraordinaria cualidad humana de una gran sabiduría una carta de respuesta a la que yo le envié de felicitación por la liberación de los héroes cubanos agradezco al comandante Fidel Castro su carta siempre reflexiva él envía la carta escrita por él mismo son material histórico y además la envía transcrita yo siempre prefiero leer lo que él escribe de puño y letra lástima no la tengo aquí y luego compruebo su contenido muchas gracias comandante Fidel Castro por los saludos el apoyo y sus orientaciones que siempre nos da y siempre su deseo y su admiración su deseo de bondad y su admiración tremenda por el pueblo de Venezuela el pueblo de Bolívar y Chávez como lo dice en su carta grandes lecciones siempre deja el comandante Fidel Castro con sus reflexiones un gran saludo igualmente recibí como si se conoció ayer una carta de los cinco héroes libres ya como dicen al final también quiero agradecer está pendiente su visita cuando así lo determinen a Venezuela de los cinco héroes cubanos que solo uno de ellos pudo darle un abrazo a nuestro comandante recuerdo René lo visitó por allá una oportunidad que le dieron libertad condicional por una semana creo que fue hace dos años poco más de dos años y tuvieron la oportunidad de abrazarse conversar y quedó pendiente el abrazo ellos quieren traerle flores a nuestro comandante aquí el cuartel de la montaña bueno como siempre así como recibimos a sus familiares a sus madres a sus hijas a sus esposas aquí Venezuela es su patria queridos hermanos héroes de Cuba y de América Latina tremenda moral ustedes pueden ver que clase moral pueden exhibir estos cinco hombres que son cinco hombres de pudiéramos llamarlo así del común para que ustedes vean la fibra heroica que tienen los pueblos cuando se educan en valores cuando se educan en la lucha cuando son capaces de superar grandes obstáculos por eso es que el pueblo cubano es heroico el pueblo cubano ha sabido superar todo desde invasiones amenazas de guerra nuclear periodo especial y el pueblo cubano está preparado para superar la prueba que le venga porque tiene valores convicciones amor por su patria amor por Martí amor por Fidel y amor por Chávez también profundo por Bolívar así que lo retribuyo aprovecho la pregunta de prensa latina para retribuir nuestro amor a los cinco héroes al comandante Fidel al presidente Raúl hermano presidente Raúl y a todos los cubanos y cubanos ahora el año 2015 Venezuela se incorpora desde el primero de enero al consejo de seguridad es un gran reto porque nosotros Venezuela cuando estuvo en el consejo de seguridad en otras oportunidades no tenía ni que pensar porque volteaba hacia el escaño de Estados Unidos y como votar a Estados Unidos votaba el embajador que estuviera allí sentado es así ustedes creen que es una comiquita o una caricatura es así es así ahora Venezuela lleva una estrategia para los distintos temas y vamos a luchar por la democratización de Naciones Unidas con propuestas con ideas con la verdad democratizar Naciones Unidas vamos a luchar por las causas de la paz y a denunciar el caos mundial que pretende el imperio estadounidense contra el mundo el caos que han logrado en Siria y la promoción de grupos terroristas como ustedes saben que hay en toda esa región de Siria e Irak que es una gran región donde se fundó la civilización humana en toda esa región de Babilonia del Éufrates del Tigris de Asiria toda esa gran región allí ha prosperado es el terrorismo producto de la política imperial absurda mucha gente que duda inclusive de esos grupos terroristas que dice que son financiados por el Mossad por la CIA y aparece el señor este llamado McCain y dice que sí que él se tomó unas fotos con ellos y los apoya y en el mundo entero hay un repudio por la amenaza que representan desde el Papa bueno hasta los más importantes dirigentes mundiales de todas las ideologías Putin el propio Obama repudian la existencia de esos grupos terroristas así que nosotros vamos a llevar una voz clara apegada a la Carta de Naciones Unidas y de repudio al terrorismo mundial por la paz mundial por el respeto al derecho internacional por el respeto a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos y vamos a utilizar responsable pero firmemente la voz de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU por algo nos dieron 181 votos un voto de confianza que se le dio a la voz de Venezuela que es una voz respetada en el mundo puede ser que alguna gente no la comparte algunos gobiernos pero nos respetan porque sabe que actuamos con honestidad apegados al amor por la humanidad y no por cálculos nuestros intereses porque Venezuela no ha sido ni jamás será un país imperialista y no calculamos intereses en el mundo para conquistar pueblos o para quitarle sus recursos naturales o para poner gobiernos a través de golpes de Estado no sino que actuamos por la visión bolivariana del amor a la humanidad a la paz al equilibrio a nuestro derecho a existir igualmente en septiembre asumimos la presidencia del movimiento de países no alineados yo recuerdo cuando se nos dio la presidencia fue en una cumbre que se hizo en el año 2012 en Teherán en la República Islámica de Irán yo fui como canciller estaba nuestro comandante en tratamientos en La Habana Cuba y recuerdo cuando nos entregaron la responsabilidad de organizar la cumbre del movimiento de países no alineados y bueno cuando se decidió que Venezuela asumirá la presidencia del 2015 hasta el 2018 primera vez en la historia de Venezuela asumirá la presidencia del movimiento de países no alineados algo más de 120 países es una gran responsabilidad porque el movimiento de países no alineados además tiene un patrimonio de lucha por la paz de lucha por los derechos de los pueblos del sur de defensa de la doctrina de cooperación sur-sur y nosotros nos proponemos seriamente preparar un plan para darle una nueva etapa histórica de mayor dinamismo al movimiento de países no alineados y así lo vamos a conversar con todos los gobiernos que le demos una nueva dinámica y le abramos una nueva época al movimiento de países no alineados que no nos conformemos como a veces algunos líderes puedan tender a conformarse con lo que existe hoy no, el movimiento de países no alineados tiene que tomar la altura que tuvo de sus fundadores de Nerú de Nasser de Tito o la altura que tuvo cuando estuvo al frente Fidel Castro Ruz como presidente del movimiento de los países tenemos que tomar la altura histórica que tuvo su momento el movimiento de países no alineados hoy más que nunca tiene razón de existir el movimiento de países no alineados ahora sí para construir el mundo que se visualizó desde los años 50 y 60 un mundo sin imperios un mundo sin bloques dominantes hegemónicos un mundo donde podamos nosotros los del sur unidos expresar voz propia dignidad desarrollarnos así que es un año de reto hay compromiso ahora en enero está la cumbre de la CELAT en Costa Rica voy a asistir a esa cumbre como dicen llueve truene o relampaguee estaré en San José de Costa Rica llevando la voz de mi patria a la cumbre histórica de la CELAT y consolidando la CELAT consolidándola igualmente bueno tenemos compromiso ya asumido con el ALBA Banco del ALBA el Sucre la zona económica ALBA CARICOM MERCOSUR y bueno seguramente el año 2015 será de gran cosecha en la construcción de nuevas fuerzas a nivel internacional fíjense lo que ha sido la reacción con la amenaza de sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela MERCOSUR reaccionó unánime inmediato condenando rechazando y llamando a que no se aplique esa ley el ALBA también en la cumbre de La Habana el G77 llamado así el grupo 77 más China que no son 77 son 132 países más China que es un grupo de gran influencia mundial inmediatamente rechazó también y le hizo un llamado al presidente Obama a no aplicarla el movimiento de países no alineados ayer el parlamento de Ecuador sacó una declaración muy firme y así varios parlamentos del mundo Venezuela no está sola Venezuela tiene la compañía de gobiernos de pueblos de movimientos sociales y políticos del mundo y en el año 2014 eso se ha consolidado y en el año 2015 seguiremos trabajando en ese proyecto de una nueva humanidad de un mundo nuevo eso sería mi comentario sobre esta pregunta en tercer lugar tiene la palabra la compañera Derlis Marchand de Unión Radio y Globovisión Buenas tardes señor presidente en principio quisiera aprovechar la presencia de los representantes del Banco Central de Venezuela para consultar si entre las acciones que ustedes piensan tomar o están estudiando para el año 2015 está previsto reformar la ley del Banco Central de Venezuela digamos para fortalecer la institución también quisiera tocar un poco el tema de las divisas usted ha hecho referencia a que próximamente se darán anuncios en materia de este tema sin embargo también ha hecho referencia a la necesidad de ejercer acciones para digamos disminuir o acabar en todo caso con lo que es el dólar paralelo quisiera saber si ustedes tienen previsto tomar acciones en contra de los portales que presentan los precios de este dólar asimismo quisiera saber si para el año que viene está previsto analizar o estudiar los precios de los productos que están regulados y finalmente en otro tema si me permite estamos a pocas horas de finalizar el año y quisiera saber si está previsto hacer una ley de amnistía tomando en consideración que los actores de la oposición han hecho esta solicitud de manera reiterada en los últimos días y ya estamos a pocas horas de finalizar el año bueno voy a empezar por lo último la justicia tiene que aplicarse no puede haber impunidad frente a asesinos autores intelectuales del asesinato de hombres y mujeres inocentes y no se puede tratar de aplicar lo que ellos hacían cuando eran poder en Venezuela asesinaban al pueblo y el culpable era el pueblo asesinado no se puede aceptar eso yo como jefe de estado no lo acepto y no me pidan perdonar asesinos así de sencillo lo digo ahí están las madres y los hijos que los recibí llorando ¿cómo no va a llorar a uno? a un deudo que fue asesinado degollado venía a trabajar en una moto a un capitán de nuestra guardia nacional que me había regalado un libro contra el fascismo y tres, cuatro semanas lo mató con todo el cálculo de un francotirador un joven ¿cuántos años tenía? 27, 28 años allá anda su viuda una joven una joven también capitán capitán teniente cada vez que yo la veo en la calle o la veo por televisión llorar recuerdo el compromiso que tengo con la justicia y el compromiso que tenemos que tener todos con la justicia convertir victimarios y asesinos en héroes en líderes ¿cuál es el futuro de un país que convierte gente que compira que calcula que ya han sido perdonados en el pasado ya han sido perdonados comandante Hugo Chávez los perdonó en una fecha como esta en el 2007 son reincidentes en el golpe en la conspiración en el asesinato político son reincidentes que se aplique la justicia yo confío en la justicia plenamente la justicia además ha sido magnánima magnánima en Venezuela y este año ha sido valga la expresión una justicia muy justa creo que la expresión cabe y el término para expresar lo que ha sido la conducta equilibrada en estos casos de enfrentar el golpe de estado guarimbero y la violencia y el asesinato decenas de venezolanos por parte del poder judicial y bueno hay mucha gente que está bajo averiguación gozando de sus beneficios y libertades y hay otros que sencillamente son responsables directos y bueno la justicia es que actúe así de sencilla no permitamos que intenten convertir en héroes ambiciosos que son reincidentes en violencia golpes de estado desestabilización asesinato no lo permitamos se lo digo a la gente que tienen su corazón y le late su corazón de amor por Venezuela aunque no compartan el proyecto revolucionario no sembremos no permitamos que siembren de odio Venezuela fíjense lo que pasó ayer les pongo un ejemplo ustedes no sé si lo saben ahí yo vi unos videos fue agredida ayer la doctora Gabriela Ramírez es defensora del pueblo ella estaba en un centro comercial pues del este arriba digamos con su hijo con amistades y estaba en un restaurante y vino una persona y la agredió y estaba tomándose un café pues esta persona se la balanzó encima la golpeó y luego se la balanzó encima a un acompañante que llevaba la doctora Gabriela Ramírez y otro señor allí con poco pelo sale en el video cuadradito y me cuenta la doctora Gabriela Ramírez y se ven los videos las expresiones de odio de estas personas de intolerancia de clasismo de racismo es peligrosa la combustión de quienes promueven el odio sobre la base de la intolerancia del clasismo y el racismo es una combustión que da como resultado el fascismo no vayan a creer ustedes que Pinochet surgió de la nada no Pinochet surgió de una campaña que promovió el clasismo y el racismo contra el pueblo chileno contra el presidente Salvador Allende de allí surgió Pinochet y luego gente como esta señora que se abalanzó con odio a golpear a aruñar a reventar a la muy pacífica y honorable doctora Gabriela Ramírez salieron a aplaudir cuando mataban a Víctor Jara y después de aplaudir los primeros aplausos y acompañar la masacre contra el pueblo chileno les tocó fue llorar lágrimas de sangre porque después de matar a los que ellos llamaban los comunistas fueron a buscar a sus hijos a los hijos de la clase media fueron los que fueron asesinados después tres mil cuatro mil desaparecidos en Chile de Pinochet y la razón el odio anticomunista racista clasista expresado en el fascismo de quienes impulsaron proyectos como este que se trató de imponer en Venezuela este año a través de la guarimba y que tiene ese resultado pues una gente que está en un centro comercial y agrede a otra persona porque tiene ideas políticas y convicciones distintas si todos los venezolanos nos pusiéramos a hacer eso ¿en qué pararíamos? nosotros hemos reflexionado mucho sobre esto ustedes saben que yo reflexioné mucho sobre esto en medio de las propias guarimbas si a todas las agresiones psicológicas físicas políticas hubiéramos respondido ojo por ojo diente por diente ¿dónde estaría Venezuela hoy? si le hubiéramos dicho a los millones de hombres y mujeres chavistas que tenemos dignidad hagan lo mismo ¿qué hubiera pasado en Venezuela? pregúntenselo ustedes profundamente todo se lo digo a hombres y mujeres del pensamiento que me estén escuchando de cualquier tipo de pensamiento y ideología si aplicáramos ojo por ojo diente por diente ¿qué pasaría? ah porque salen los dirigentes de la oposición a justificar esta agresión a Gabriel Ramírez ninguno la condena todos la justifican así como han justificado no sé cuántas agresiones en este país claro es contra los comunistas el mismo cuentico pues de Pinochet y de los nazis es contra los judíos y los comunistas como dice Bertón Brecht primero vinieron por mi vecino porque era comunista luego vinieron por el otro porque era sindicalista luego vinieron por el otro porque era judío y cuando vinieron por mi no había quien me defendiera dice más o menos Bertón Brecht en uno de sus relatos poéticos condeno absolutamente la agresión de intolerancia racismo y clasismo que fue objeto la defensoras del pueblo doctora Gabriela Ramírez y llamo a la tolerancia a la racionalidad al humanismo llamo a la justicia llamo al pueblo venezolano al reencuentro en la idea en la conciencia en la identidad profundamente venezolana en la tolerancia en el amor en el respeto mutuo no aceptemos que ningún grupo intolerante envenene la conciencia de la gente noble de Venezuela bastante por aquí si yo me le hago así prendo este este aparatico y me meto en los twitter que es una forma ahora de uno ver el alma de la gente y ustedes se meten en el twitter de 20 25 voceros de la derecha mayamera ah no yo esto no es ya chévere porque se dan para la calle 8 y desde la calle 8 nos meten todo el veneno bebiendo whisky quien sabe en el arepaso de allá y llamando a golpes de estado a matar a deshacer envenenando a los venezolanos que si vivimos aquí que si amamos Venezuela con todos los problemas que pueda tener Venezuela amamos profundamente nuestro país y no debemos aceptar que nadie venga a envenenarnos con intolerancia con racismo con clasismo y con ninguna forma de violencia psicológica física de ningún tipo tenemos que oponernos a todas las formas de violencia tenemos que transitar el camino de la paz el camino de la no violencia el camino del amor el camino del reencuentro tenemos que transitarlo juntos con diferencias si que vivan las diferencias y la diversidad en todos los campos lo digo en el campo de la política en el campo de la ideología en el campo de la economía en el campo sexual también los movimientos de la diversidad sexual en todos los campos que viva la diversidad que vivan las diferencias y seamos capaces compatriotas que me escuchan de abolir la intolerancia producto del racismo del clasismo del fascismo del anticomunismo es un llamado que yo le hago a los dirigentes de oposición a los militantes de oposición y a todos los venezolanos y también al pueblo chavista y bolivariano que bastante demostraciones de tolerancia humana política cultural ha dado en el año 2014 el pueblo chavista es campeón mundial de tolerancia así se lo ha ganado medalla de oro de tolerancia en el año 2014 sigamos dando ejemplos y ahora que es 31 hombres y mujeres toquemos las puertas abramos las puertas y vamos un abrazo en familia con vecinos un abrazo de amor hay grandes tareas unitarias grandes tareas unitarias para el año 2015 yo llamo a todos los venezolanos para que asumamos juntos esas tareas en el campo económico en el campo de la paz en el campo social aproveché tu pregunta para hacer este comentario porque creo necesario orientar a nuestros compatriotas en relación a estas manifestaciones de odio fomentadas por la intolerancia de los dirigentes de la oposición que bueno han asumido posiciones extremas este año y sobre todo en los últimos días y meses sobre los precios ya lo dije forma parte del programa económico la adecuación permanente de precios a través del ZUNDED y de la vicepresidencia económica eso va a ser permanente tiene que ser permanente ya lo expliqué a través del sistema de precios justos equilibrados ¿cuál es el equilibrio? ¿cuál es el carácter justo? bueno que cubra los costos de producción con las ganancias mínimas permitidas y que sea de accesibilidad a la familia trabajadora venezolana lograr el punto establecido por la ley de precios justos y de manera permanente que no se nos rezague en algunos casos si es necesario como lo hemos hecho muchas veces subsidiar un producto porque hubo un proceso X que se nos fue de las manos y dispara el precio del producto aprobamos el subsidio y que el país lo sepa a veces aprobamos subsidio y no lo sabe nadie y que se pague de paso a través de las tarjetas que estamos creando casos puede haber muchos casos donde sea necesario un subsidio X para mantener un precio accesible justo y equilibrado para el pueblo es un sistema que existe y nosotros hemos ido construyendo una cultura económica nueva que nos permita estar adecuando los precios a niveles justos equilibrados y accesibles para el pueblo sobre el tema del dólar paralelo bueno es un mecanismo de guerra yo bastante he hablado sobre ese tema desde la calle 8 también de Miami un delincuente llamado Eligio Sedeño algún día estará en las cárceles aquí ustedes saben que nosotros no hablamos por hablar algún día estará en las cárceles aquí un delincuente delincuente legitimador de capitales compilador permanente talento sin probidad es un azote dijo el libertador un hombre que ha utilizado la inteligencia que tiene para acumular riquezas haciendo negocios con el antichavismo en Miami y es dueño ahora de ustedes saben que no sé quién de ustedes viaja a Miami pero son dueños de grandes emporios edificios cosas y ha comprado a medio media oposición y bueno ellos tienen la guerra económica que se la respondió un vocero de la propia derecha económica del país dijo quien compre dólares en el fantasmagórico mercado paralelo a esos precios que pone eligió sedeño con dollar today es un estúpido así respondió un vocero de ellos mismos así de sencillo nosotros garantizamos este año el 95% de los dólares que circularon en la economía 95% quiere decir que en otras modalidades circuló apenas el 5% es la verdad verdadera te lo podemos demostrar producto por producto es más en las inspecciones que hace la SUNDE sigue así pues cuando inspeccionan los costos que aparece la importación aparecen los productos importados prácticamente todo pudiéramos decir casi el 100% por CENCOES o CICAT 1 un porcentaje chiquitico por CICAT 2 esa es la verdad verdadera y eso se va a mantener así a pesar de la caída de los precios petroleros se va a mantener de esa forma y más con el nuevo sistema cambiario que accionaremos con una explicación amplia del vicepresidente económico y del presidente del banco central una vez que nos demos el abrazo de fin de año sobre la reforma a la ley del banco central por lo menos en este programa no está contemplado es posible tú sabes que aquí todo es posible aunque ahorita no está visualizado una reforma del banco central para ningún objetivo que se haya planteado en este programa económico eso es la cuarta pregunta la realiza la colega periodista Rosa Raidán del portar Hoy Venezuela buenas noches ¿cómo está presidente? bien quería preguntarle en el marco del gran cambio del modelo económico que usted está invocando para el 2015 ¿qué papel cree usted y qué aporte está llamado a hacer el pueblo venezolano para esa recuperación de la economía? ¿y qué llamado hace usted al venezolano al consumidor para en sus prácticas cotidianas tratar de batallar contra esa guerra económica y aportar a la recuperación de la economía? ¿hoy Venezuela se llama? está bien fíjense son dos cosas claves ¿no? la incorporación a los procesos productivos la construcción de una nueva cultura del trabajo de una nueva disciplina laboral de una nueva disciplina productiva yo le digo a todos los factores productivos en primer lugar a la clase obrera el principal factor productivo del país el 2015 tiene que ser un año en que cerremos filas con patriotas trabajadores trabajadoras de producción tanto en el sector público estatal y socialista como en el sector privado mucho más de lo que hemos hecho entre el 2012 13 y 14 mucho más mucho más más unidad más coordinación más productividad mejor organización para la producción los ministros este año se desplegaron varias veces por varios estados personalmente fueron a las industrias del país a todas las industrias sobre todo el sector privado ¿qué encontraron allí? altos niveles de producción mucho más alto de lo que esperábamos pero en segundo lugar encontraron a los trabajadores con una moral por el cielo con ganas de trabajar inclusive encontraron un elemento nuevo que es digamos como lo pudiéramos llamar una especie de alianza productiva entre los dueños de las empresas y los trabajadores hay decenas de testimonios de reuniones con la presencia de los trabajadores con voz propia y del dueño de la empresa o del gerente discutiendo los planes productivos diciendo las verdades así que yo llamo a una gran alianza productiva a todo el país a todo el país cada quien a cumplir su responsabilidad en las grandes empresas del estado en las empresas públicas en la mediana y pequeña industria de nuestro país en todos los sectores de la economía 2015 con nuevos bríos y bueno buscando planes que permitan hacer despegar y recuperar la economía y eso está unido aparte de tu pregunta al tema del consumo bueno Venezuela tiene saben ustedes un una cultura consumista como la pudiéramos calificar grande ¿no? todos nadie se salva de eso estamos rompiendo récord en consumo por ejemplo de la electricidad en todos los años consumo de electricidad per cápita de Venezuela es el más alto del mundo porque usted está en una casa y tiene dos tres cuatro televisores prendidos y todas las luces de la sala la cocina del cuarto y además tiene nuevos equipos que va incorporando lo mismo que el consumo en la calle consumo de productos además la calidad del consumo que circula en el mercado nacional hay que hacer nuevos esfuerzos por construir una visión racional del consumo por construir una visión del ahorro nacional y por tratar de superar el consumismo que se ha apoderado en general de la sociedad en general una reflexión pues para todos los venezolanos y venezolanas a veces gastamos lo que no tenemos y compramos lo que no necesitamos cada quien dirá pues a lo que le toca no es nuevo es parte del rentismo petrolero es parte del tabarato dame dos que se nos impuso en los setenta la primera generación de mayameros que fue llegaban allá es tabarato dame dos o dame tres o dame cuatro es parte de la deformación del modelo rentístico petrolero hay una exacerbación del consumismo y no es por esa vía como dice el papa francisco que se accede a la felicidad a la satisfacción de la vida es una reflexión que nosotros tenemos que convertir en mensaje y en nuevos valores culturales así como el venezolano hoy tiene nuevos valores una nueva cultura política una nueva percepción de lo que es la independencia la soberanía política el derecho a la dignidad hoy hay un nuevo venezolano muy distinto en sus valores al que había hace quince veinte treinta años en el campo en este campo específico de tu pregunta del consumo de la actitud económica tenemos que plantearnos construir nuevos valores para tener una sociedad más armónica más equilibrada y un ser humano más feliz más satisfecho de sí mismo porque a veces entramos como una locura lo que dije pues de gastar lo que no tenemos y comprar lo que no necesitamos y de creer que por la vía del gastar del consumismo de tener de tener de tener vamos a ser felices y no no es así son felicidades efímeras fantasiosas falsas que se crean en todo un sistema de cultura no solo de Venezuela estoy hablando de Venezuela porque tu pregunta está referida a nuestro país pero eso pasa en el mundo en general es una reflexión que hago y creo que es una de nuestras líneas comunicacionales de revolución espiritual y cultural más importante del dos mil quince en adelante para colocarla en una primera línea de acción para una reflexión permanente para cambiar el modelo comunicacional venezolano para una acción desde la cultura del campo del teatro del cine de la televisión de la poesía del ensayo una nueva cultura más modesta de vida más modesta y feliz y feliz verdaderamente obtener practicar otros valores en familia en el campo donde uno trabaja estudia en la familia nuevos valores que va a costar tiempo claro que sí pero estoy seguro que nos va a arrojar grandes resultados si de satisfacción espiritual humana y felicidad verdadera se trata que es lo que estamos buscando nosotros y además estoy seguro que nos va a ayudar significativamente en toda esta etapa de equilibrio económico que estamos buscando va a ayudar va a ayudar bastante yo le hago un llamado a todos los movimientos sociales a todas las organizaciones sociales comunales consejos comunales millones de hombres y mujeres que participan allí movimientos sociales colectivos fuerzas políticas al gran pueblo patriótico a las fuerzas políticas más allá del gran pueblo patriótico a los ciudadanos y ciudadanas a que hagamos un gran esfuerzo para superar el falso consumismo el consumismo desgastante el gastar lo que no tenemos y comprar lo que no necesitamos y buscar la satisfacción humana en otros valores en el valor del amor del compartir del hacer y de la satisfacción real de las necesidades materiales objetivas del individuo de la familia de la sociedad es un llamado pues que aprovecho con la pregunta que hace la página web hoy Venezuela entiendo es una página alternativa que ha surgido a finales de este año hoy Venezuela yo la veo por twitter y a veces la retuiteo también arroba hoy Venezuela bueno gracias la quinta y última pregunta la formula Liz Flores de Benevisión buenas noches presidente buenas noches a los ministros y a todos los presentes en primer lugar quisiera si puedo hacer una precisión entiendo que para después que finalice este año los ministros de la economía van a explicar lo relacionado con el sistema cambiario pero quería saber si me puedo hacer un adelanto y quisiera conocer si dentro del nuevo modelo cambiario que está estudiando el gobierno nacional estaría planteada una modificación del tipo de cambio eso por un lado presidente por el otro usted dice que en el año 2014 hubo un recrudecimiento de la guerra económica caracterizada por acaparamiento especulación y lo que usted ha llamado caotización de los precios con respecto a esto también señaló que no han derrotado aún la llamada guerra económica quisiera saber qué medidas piensa tomar su gobierno de manera inmediata tomando en consideración que usted también señaló que esta guerra económica ha afectado el 32% de los productos ¿cuáles serían esas medidas inmediatas para garantizar que exista una mayor oferta de productos en los mercados en el mercado venezolano? eso por una parte por el otro también habló de la guerra de los precios del petróleo tomando en consideración que la economía venezolana está fundamentada el motor principal de la economía venezolana es el petróleo quiero saber qué medidas piensa tomar su gobierno de manera interna por la disminución del ingreso petrolero por la caída de los precios del petróleo y de manera externa qué medidas piensa tomar su gobierno para enfrentar lo que usted ha denominado la guerra de precios del petróleo que de cualquier manera va a tener impacto en lo que son las finanzas públicas y para finalizar tomando en cuenta que ya cuando viene un nuevo año los venezolanos están llenos de expectativas ¿qué le dice usted a aquellos venezolanos que tienen pesimismo y a aquellos que tienen optimismo en cuanto a lo que va a ser el comportamiento económico de venezuela para el año dos mil quince correcto cuatro preguntas digamos que de alguna manera ya han surgido en el desarrollo de esta jornada de rueda de prensa sobre el sistema cambiario todas las precisiones se harán en su momento de activación forman parte del programa económico de recuperación es el primer punto del programa económico tiene objetivo el garantizar los recursos que necesita la economía y la sociedad para su desarrollo lo vamos a garantizar como se ha hecho en otras oportunidades sobre las medidas para neutralizar los efectos que busca la guerra económica son medidas permanentes que están activadas la lucha contra el contrabando está activado permanentemente el cuidado sobre los procesos a través de CENCOES CICAT 1 los procesos productivos para garantizar los productos están activados diariamente y su chequeo permanente a través de los distintos sistemas de control inclusive de manera especial para épocas como diciembre los productos para que la familia venezolana tuviera su pernil sus ayacas y todo lo que mueve diciembre pues su pesebre hasta su arbolito producto de un esfuerzo que ustedes ni se imaginan a veces no lo comunicamos para garantizar al detalle las cosas a pesar de que algunos entran en circuitos también de especulación por allí en un mercado muy conocido de Caracas antes de ayer algunos de estos productos que se trajeron como resultado de este esfuerzo por CICAT 1 y se garantizaron desde el productor hasta su llegada a las ciudades principales lo estaban especulando una cosa terrible por encima del 500% bueno y se actuó pero la neutralización de los efectos nocivos que se estaban buscando es producto de un gran trabajo que se mantiene que vamos a hacer en el estado mayor de economía incrementar la revisión permanente de todo el sistema de producción abastecimiento y precios justos de la economía venezolana al detalle como corresponde a un nivel superior de respuesta a la guerra económica para eso es el estado mayor que ya hemos hecho los preparativos para su instalación y que vamos a activar ya de manera continua el propio 3 de enero sábado 3 de enero ese día arrancamos ya con todos los mecanismos de chequeo control y como se dice por ahí vamos a elevar la jugada al máximo nivel desde el productor al consumidor desde el importador y el sistema logístico hasta el consumidor y chequear todos los detalles pues todos los detalles medidas permanentes pues que ahora lo que hacen es incrementarse y perfeccionarse sobre el tema de la guerra del petróleo es un tema preocupante que iremos nosotros informando lamentablemente digo yo ahorita aquí que bueno sería tener una posición racional ¿verdad? que entendiera estas cosas y que ayudara a orientar la opinión pública porque más bien ellos se frotan las manos baja el petróleo por la guerra del petróleo y se frotan las manos y dicen ahora sí ahora se acabó esto esto cayó apostando al caos a la destrucción nacional creen que van a poder acceder al poder político es bien perverso realmente solo pensarlo ellos no solo la piensan sino que lo hacen es lamentable lo digo es lamentable porque ojalá tuviéramos gente racional razonable allí en la oposición con los cuales se pudieran hablar temas de esto yo no le digo que compartan el modelo económico social de la revolución bolivariana solo que entendieran dificultades ¿no? por eso hay que hablar más allá al pueblo de Venezuela sobre las dificultades de la guerra del petróleo vamos a salir adelante te lo digo y todas estas dificultades nos van a permitir reordenar con mayor rigurosidad exigencia y disciplina los gastos del Estado la inversión social la inversión económica la estrategia de crecimiento real el logro de resultados en el desarrollo y el crecimiento de la economía la inversión en el aseguramiento social del pueblo esto es lo que nos exige aún más yo lo veo como una oportunidad una oportunidad en la visión revolucionaria de Albert Einstein una oportunidad para el desarrollo que estoy seguro va a ser acompañada por el país por el país bueno el país que ama el país que se sonríe y se abraza ese país que cuida a sus hijos ese país que sueña con el futuro ese país que cree en Venezuela que es un país mayoritario ampliamente mayoritario que han tratado por guerras y guerras psicológicas de ponerlo en el campo de la decepción de la negación del pesimismo y de la desmoralización nosotros venimos de décadas de desmoralización de nuestro pueblo que se decía el venezolano no vale nada el venezolano es flojo esto se lo llevó quien lo trajo decía la gente este país no sirve para nada decía la gente y era el general la desmoralización nacional fue la ideología de la cuarta república y de todas esas repúblicas atrás la desmoralización ¿para qué? para tener a un pueblo desmovilizado y tener un pueblo que no creyera ni en su propia fuerza no creyera en su país no creyera en nada y comenzar a meter en su cerebro modelos importados como decía Rubén Blades que ahora es candidato a presidencia los modelos importados que no son la solución ¿te acuerdas? de plástico que la cantamos y la bailamos bastante y todavía la bailamos no te dejes confundir busca el fondo y su razón recuerda se ven las caras pero nunca el corazón de allí venimos venimos de tiempos de confusión de desmoralización y hoy tú encuentras a un país que confía en su propia fuerza y a un país que es amado por la gran mayoría de su pueblo y a ese país yo le hablo un año 2014 de demostración de la fuerza que tenemos de la moral que tenemos de la inteligencia que tenemos aquí estamos de pie yo puedo decir victoriosos con la paz en la mano sobre quienes quisieron destruir con violencia a nuestro país y listos para con más energía con mayor concentración dedicación y amor recuperar la economía del país y sacarla de los daños que se le ha hecho con la guerra económica aquí estamos de pie Venezuela levántate de pie siempre con amor con amor todo se puede confiando en la fuerza de esta patria que es grande esta es la patria de los libertadores no lo decimos por eslogan lo decimos porque es así y estamos convencidos esta situación esta situación es una oportunidad como lo dice aquí lo tengo Albert Einstein sabio de todas las ciencias incluyendo la ciencia más importante la ciencia del humanismo dice Albert Einstein no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones las verdaderas crisis es la crisis de la incompetencia el inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida es una rutina una lenta agonía sin crisis no hay méritos es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo en vez de esto trabajemos duro acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla la visión de este es nuestra visión yo llamo a toda nuestra patria a superar y a superarnos y asumir con un amor infinito por lo que somos pero sobre todo por el derecho a ser y a tener futuro asumir el 2015 con ganas de trabajar con esperanza con fuerza infinita y a sentir desde lo más profundo cuando nos estemos dando ya en el último minuto de este año 2014 dejemos atrás todo lo malo del 2014 y vamos a darnos un abrazo de esperanza de futuro porque el 2015 va a ser un año de lucha de creación de lo nuevo de un gran cambio en Venezuela el 2015 está marcado en la historia como un gran cambio del modelo económico donde va a surgir desde las propias raíces de nuestra patria un modelo económico basado en el trabajo en la creación en la lucha y en los logros que van a ser los logros de todos así que les doy las gracias a ustedes periodistas de los medios de comunicación nacionales e internacionales y les doy el feliz año y la fuerza victoriosa del 2015 a toda Venezuela buenas noches pues a todos y todas gracias de esta manera concluye la conferencia de prensa tengan todos muy buenas noches gracias